Comerciante de evolución Fe 1576 esta imagen fantasma tenía cuatro cuernos en la cabeza que se ramificaban como un árbol. Cuando la energía elemental del viento se reunió en el cuerpo del antílope viento rápido, aparecieron flores en los cuatro cuernos de la imagen fantasma detrás del antílope viento rápido. La imagen fantasma tenía la forma de un antílope. Pero a diferencia de los antílopes normales, la imagen fantasma no tenía boca, y la energía del elemento viento se arremolinaba a su alrededor. Era como si este antílope estuviera hecho de elementos del viento. Lin Yuan de repente pensó en una posibilidad. La emperatriz de la luna le había mencionado a Lin Yuan que algunos tipos de hadas se elementalizarían cuando la cantidad de energía elemental en su cuerpo alcanzara un cierto nivel. Por ejemplo, la energía elemental metálica del toro salvaje de hierro obsidiana en su cuerpo se diferenciaba cuando alcanzaba cierto nivel. Como resultado, sus cuernos elementalizados podrían formarse a voluntad. Parecía que el antílope veloz del viento podría ser adecuado para este método de evolución. Sin embargo, hubo algunas diferencias. En primer lugar, el antílope veloz del viento no había sido elementalizado. En segundo lugar, no había ninguna imagen fantasma cuando el toro salvaje de hierro obsidiana usó sus cuernos elementalizados. Pero después de tener tanta experiencia en la evolución de hadas, Lin Yuan aprendió que nadie podía estar seguro de la evolución de una hada. La gente normal asumía que el final del camino se alcanzaba cuando uno se convertía en un maestro de la creación de clase 5. Pero ni siquiera los maestros de la creación de clase 5 podrían producir Genius y Chimei en sus estados actuales. Incluso si un maestro de la creación de clase 5 encontrara una gran ballena caída, ninguno de ellos sería capaz de encontrar la legendaria ballena del alma del recuerdo si no contrataban azul oscuro o usaban la aplicación de la fe. Ahora, el antílope rápido de velocidad del viento seguía siendo el administrador responsable de la zona espacial de Spirit Lock. Sin importar que camino tome el antílope rápido de velocidad del viento en el futuro, Lin Yuan estaría dispuesto a brindarle los mejores recursos y soportar cualquier cosa con él. Chimei todavía estaba esperando que se recuperara su poder espiritual. Su linaje iba a abrirse paso pronto. Este sería el último avance que Chimei experimentaría antes de llegar a la raza mítica. Incluso podría ser el último que experimentó antes de llegar a la raza de la creación porque los linajes de los duendes se calcificaron después de que evolucionaron a la raza del mito. Se necesitaba una gran oportunidad para cambiar esto. Por lo tanto, Lin Yuan necesitaba ayudar a Chimei a alcanzar su condición máxima antes de que su linaje lograra un gran avance. Con la evolución de Morbius al grado oro, el aumento en la concentración de ki espiritual en la zona espacial de Spirit Lock y el cambio inminente de los linajes de Genius y Chimei hicieron que Lin Yuan pensara que esta evolución sería mucho más peligrosa para Genius y Chimei que antes. Lin Yuan se obligó a calmarse y pensó por un momento antes de decidir detener a Di Yuanmi mientras estaba fabricando el preciado instrumento. Él la quería a su lado para prepararse para ayudar si algo malo le pasaba a Genius y Chimei. En ese momento, Lin Yuan de repente escuchó un grito de ballena proveniente del feto de la ballena de la isla flotante. Lin Yuan se acercó y colocó su mano sobre el huevo de la ballena de la isla flotante. Inmediatamente sintió el afecto de la ballena de la isla flotante por él. La ballena joven en el huevo golpeaba continuamente contra la cáscara del huevo en un intento de estar más cerca de la mano de Lin Yuan. Esta vez, el aumento en la concentración de ki espiritual en la zona espacial de la cerradura espiritual aceleró la eclosión de la ballena de la isla flotante. Actualmente había una gran cantidad de perlas elementales de tipo agua de grado doncella celestial en la zona espacial de Spirit Lock. El aumento en la concentración de ki espiritual permitió a la ballena de la isla flotante absorber perlas elementales de tipo agua de grado doncella celestial a un ritmo más rápido. Mientras Lin Yuan pudiera garantizar que el suministro de perlas elementales de grado doncella celestial de tipo agua no se agotara, la ballena de la isla flotante eclosionaría antes de la selección de la secuencia Radiance Undred. En ese momento, Chimei había vuelto a su condición óptima después de haber sido inyectado con ki espiritual. Dijo suavemente. «Juan, estoy listo para evolucionar mi linaje». Cuando vio la expresión emocionada de Chimei, supo que estaba tan emocionado porque quería reunirse con sus fans. Los que no lo sabían estaban libres del miedo. El genio había aprendido toda la información en Starweb y actualmente tenía una mirada muy severa en su rostro. El genio sabía que Lin Yuan había gastado muchos recursos para crear esta oportunidad para él y Chimei. También sabía lo peligrosa que sería esta evolución para él y para Chimei. Tenía miedo de que Chimei se descuidara y cayera en peligro por no haber hecho la preparación adecuada antes de la evolución. El genio le recordó. «Chimei, recuerda mantenerte seria cuando estés evolucionando tu linaje. Haz lo mejor que puedas para soportar el dolor y asegúrate de que tu mente no caiga en la confusión». Chimei asintió con determinación. Aunque Chimei no sabía mucho, aún recordaba claramente lo dolorosa que había sido su evolución anterior. Lin Yuan cosechó personalmente algunos Ganoderma sinensis inteligentes y se los entregó al genio mientras decía. «Chimei, ve al árbol parasol chino posado en el Fénix y absorbe la energía de las llamas extrañas. Me quedaré aquí para acompañarte». Chimei voló hasta su nido en el árbol parasol chino donde se posa el Fénix y comenzó a absorber tanta energía como fuera posible de las extrañas llamas. El genio tomó el Ganoderma sinensis inteligente con sus garras y comenzó a llevárselo a la boca. Lin Yuan nunca había comido el Ganoderma sinensis inteligente, pero por la expresión preocupada del genio, pudo notar que el Ganoderma sinensis inteligente no tenía buen sabor. Le tomaría algún tiempo al genio digerir el Ganoderma sinensis inteligente que consumió. Así pues, Chimei sería el primero en evolucionar. Todo el árbol parasol chino donde se posa el Fénix se incendió repentinamente. El cuerpo de Chimei se encendió con hermosas llamas que envolvieron todo el árbol sombrilla chino posado en el Fénix. Las hojas del árbol sombrilla chino posado con Fénix contenían llamas extrañas e inmediatamente explotaron bajo la quema de las hermosas llamas. La energía de las extrañas llamas fluyó rápidamente hacia el cuerpo de Chimei mientras absorbía la energía como si fuera un pozo sin fondo. En ese momento, Chimei sintió tanto dolor que empezó a gritar que hacía demasiado calor. Sin embargo, Lin Yuan no podía perder el tiempo sufriendo por el bien de Chimei porque necesitaba disparar una gran cantidad de llamas extrañas al árbol parasol chino posado del Fénix para reponer su energía. De lo contrario, no sólo el árbol parasol chino posado en el Fénix se agotaría y eventualmente se marchitaría mientras Chimei extraía continuamente las llamas extrañas, sino que también no habría suficiente energía de las llamas extrañas para permitir que Chimei completara su evolución. Lin Yuan agitó su mano y cientos de extrañas llamas de grado medio fueron arrojadas hacia el árbol parasol chino posado del Fénix. Las extrañas llamas que se habían almacenado en las hojas del árbol parasol chino del Fénix fueron expulsadas por las hermosas llamas. Pero incluso cuando cientos de extrañas llamas de grado medio se dispararon hacia el árbol parasol chino posado sobre el Fénix, el agujero sin fondo que era Chimei no mostró signos de estar satisfecho. Lin Yuan se sintió cada vez más inquieto cuando una cantidad tan grande de llamas extrañas entró en el cuerpo de Chimei. Si explotara una cantidad tan grande de llamas extrañas, Chimei se rompería instantáneamente. Incluso un mito estaría en riesgo al ser expuesto a una cantidad tan inmensa de energía proveniente de llamas extrañas. Pero ahora, Chimei parecía necesitar urgentemente la energía de las extrañas llamas. La preocupación sólo causó desorden. Lin Yuan no sabía si debía continuar administrando llamas extrañas a Chimei. Por ahora, Chimei todavía no mostraba signos de ser aniquilado. La voz habitualmente brillante de Chimei se volvió extremadamente ronca. Yuan, llamas extrañas. Cuando escuchó la solicitud de Chimei y pensó en lo duro que estaba trabajando para desarrollar su linaje, Lin Yuan se armó de valor e inyectó otras 100 unidades de llamas extrañas de grado medio en el árbol parasol chino posado del Fénix. Aunque Lin Yuan estaba preocupado, no había duda de que Chimei lo estaba haciendo mucho mejor que durante su evolución de linaje anterior. Esto se debió a que Rememberling lo llenó de poder. Incluso si algo realmente le sucediera a Chimei durante su transformación de linaje, Lin Yuan podría usar el nudo del alma de Rememberling para reunir el alma de Chimei y usar las aguas termales de las 10.000 medicinas de la madre del baño de sangre para revivirla. Sin embargo, en ese momento, Chimei tendría que empezar de nuevo. Pero al menos estaría vivo. La mayor esperanza de los padres no era que sus hijos tuvieran éxito sino que pudieran vivir en paz. Esto era exactamente lo que pasaba por la mente de Lin Yuan. Las 100 unidades de llamas extrañas que Lin Yuan inyectó todavía no fueron suficientes. Lin Yuan apretó los dientes e inyectó aún más llamas extrañas. Incluso puso 5 unidades de llamas extrañas de alto grado. Cuando Lin Yuan pensó que la energía en las extrañas llamas estaba a punto de agotarse y que necesitaba poner más, un grito de Fénix sonó desde dentro de Chimei. Después de este grito de Fénix, apareció el aura exclusiva de las hadas de la especie Fénix. Esta circunstancia ya se le había presentado a Chimei antes. Sin embargo, esa aura había sido la de los duendes de la especie Luan. Pero esta vez, el aura era claramente la de la especie principal, el Fénix. Lin Yuan miró a Chimei en estado de shock cuando sintió el aura féérica de la especie Fénix principal. Podría ser que el linaje de Chimei estuviera evolucionando en la dirección de las hadas de la especie Fénix principal porque había pasado tanto tiempo desarrollando su poder en el árbol parasol chino posado del Fénix. Chimei todavía era un hada de la raza fantasía que aún tenía que evolucionar a la raza mítica. Sería una subversión del conocimiento común si un hada de la raza de fantasía despertara el linaje de la especie Fénix principal. Siempre que Chimei aceptara el linaje de la especie Fénix principal, se convertiría en un hada de la especie Fénix principal con el grado más bajo de la historia. Esto significaba que la pureza del linaje de la especie Fénix principal de Chimei sería mayor que la de otras hadas de la especie Fénix principal. Sin embargo, Lin Yuan no estaba nada contento con esto. El corazón de Lin Yuan se estremeció cuando supo que algo andaba mal. Dado su conocimiento de Chimei, no había hada más cerca que ella. Cuando empezó a aprender a cantar, Chimei podía pasar toda la noche simplemente aprendiendo a cantar una línea correctamente. Hubo muchas veces en que Lin Yuan se despertó y encontró a Chimei desplomado en el suelo por el cansancio porque había estado entrenando para cantar. Cuando desbloqueó su linaje de especie Luan, Chimei lo consumió con su linaje de pájaro sonoro. Ahora, Chimei elegiría una vez más usar su linaje Soundbird para consumir el linaje de la especie Fénix principal. Pero ¿cómo podría ser fácil consumir un linaje tan puro de la especie principal del Fénix? En ese momento, el linaje del pájaro sonoro y el linaje de la especie principal del Fénix ya se habían enredado. Sangre dorada brotó de las plumas de Chimei. Lin Yuan se sintió como si estuviera en una montaña rusa. Después de que una ola terminaba, otra se levantaba. Después de consumir el garoderma sinensis inteligente, Genio gritó de dolor. Lin Yuan observó como las ocho largas colas de Genius comenzaron a descomponerse y disiparse como sangre. La energía espiritual almacenada en las ocho colas fluyó. Justo cuando esta energía espiritual estaba a punto de ingresar a los otros Feis en la zona espacial de Spirit Lock, Genius maulló. El genio tomó con fuerza el control de la energía espiritual que había explotado. Sin embargo, Genius perdió el control casi inmediatamente cuando su energía espiritual estalló. Lin Yuan nunca había podido comprender completamente el alcance de la energía espiritual del mar de Genio. Pero ahora que la energía espiritual de Genius había estallado, Lin Yuan de repente tuvo miedo de la energía espiritual de Genius. Esta energía espiritual explosiva era como un demonio que rugía ferozmente. Una vez que esa energía espiritual tan fuerte se dispersara y entrara en los cerebros de otros duendes, arruinaría sus mentes. Esto convertiría toda la zona espacial de Spirit Lock en un cementerio. En un instante, las ocho colas quedaron reducidas a tocones. El cuerpo de Chimei volvió a convertirse en una masa sangrienta. El grito de Fénix dentro del cuerpo de Chimei no se había detenido, y Lin Yuan podía escuchar la arrogancia de este grito de Fénix. Lin Yuan respiró profundamente y convocó al lirio jazmín. La jazmina lili de diamond décimo barra fantasi v era completamente diferente de lo que solía ser. El brote de jade de montaña emitió dos rayos de luz curativa, uno que cayó sobre Chimei y el otro que aterrizó en Genius. Estos dos rayos de luz curativa se usaron junto con Severed Limbs Grout, por lo que se detuvo la destrucción de las colas de Genius y la trituración de la médula ósea de Chimei. También se escuchó un débil grito de pájaro sonoro desde el interior del cuerpo de Chimei. La vitalidad dentro del lirio jazmín fluyó continuamente hacia Chimei y Genius. Poco a poco, este apoyo empezó a desmoronarse. Lin Yuan no necesitaba suministrar nada de ki espiritual puro en la zona espacial de Spirit Lock, y naturalmente era el mejor entorno para la evolución. Di Wanmi escuchó lo que dijo Lin Yuan y comenzó a preparar un fluido espiritual para Chimei que suprimiría el linaje de la especie Fénix principal y un fluido espiritual para Genius que mantendría la energía espiritual bajo control. Cuando Di Wanmi utilizó los métodos de maestro de creación de clase 5, ayudó significativamente. Había pasado mucho tiempo desde que Lin Yuan abrió la impresión de vitalidad. Cuando el lirio jazmín evolucionó hasta el límite de la raza de fantasía, la vitalidad dentro de la impronta de vitalidad se volvió más potente. Nunca tuvo más vitalidad en la huella de vitalidad que en este momento. Anteriormente, Lin Yuan planeó guardar la impresión de vitalidad para usarla durante la selección de la secuencia Radiance Undred y contrarrestar el plan de la Federación de la Libertad. Pero en ese momento, sus dos amigos más cercanos estaban en peligro y nada más importaba. Lin Yuan abrió la impresión de vitalidad y patrones de loto verde se movieron desde su frente hasta su rostro. También había tenues patrones de loto en su cuello. La imagen fantasma de una flor de loto apareció bajo sus pies, y una vitalidad floreciente fluyó de su cuerpo. Gracias al lirio de jazmín, dos imágenes fantasmales de loto se envolvieron a Chimei y Genius. La gran cantidad de vitalidad dentro de la huella de vitalidad era como agua que fluía hacia una montaña estéril. Todas las plantas en la montaña estéril estaban a punto de prosperar de inmediato. La energía se disparó hacia los cuerpos de Genius y Chimei, y las colas rotas de Genius comenzaron a crecer nuevamente lentamente. Todos los huesos rotos de Chimei también fueron reconstruidos hasta que recuperó su forma original. Sin embargo, esto estaba lejos de terminar. Lin Yuan acababa de dejar escapar un suspiro de alivio. Sintió que si usaba Vitality Imprint, una gran cantidad de vitalidad fluiría hacia los cuerpos de Genius y Chimei, lo que los protegería de los efectos negativos de sus transformaciones. Pero antes de que Lin Yuan pudiera relajarse, algo más le sucedió a Chimei y Genius. Pero esta vez, Lin Yuan no tenía idea de cómo debía manejar la situación. Esto se debió a que Genius había estallado en una lluvia de sangre. Después de que Genius estalló en sangre, la sangre se solidificó en la zona espacial de Spirit Lock. Los ojos de Lin Yuan de repente se llenaron de sangre y gritó, Genio. Cuando el cuerpo de Genius se hizo añicos, toda la energía espiritual que había estado tratando de suprimir explotó. En ese momento, Morbius suspiró junto a Lin Yuan y dijo, Entonces es cierto que los linajes no pueden evolucionar continuamente. Morbius era el socio que Lin Yuan había contratado, y podía comprender la relación entre Genius y Lin Yuan. Cuando Lin Yuan contrajo Morbius por primera vez, había consumido casi toda la energía espiritual de Lin Yuan. Durante ese tiempo, Genius había sido quien estuvo al lado de Lin Yuan. Cuando toda la sangre se precipitó al rostro de Lin Yuan, Morbius extendió su mano, y una energía carmesí y dorada fluyó desde la palma de Morbius hacia la energía espiritual indómita de Genius. En un instante, la energía espiritual de Genius se calmó, y fue casi como si estuviera hirviendo. Compañero, no te preocupes. Genius es un hada de tipo espiritual. Esta evolución de su linaje le permitirá avanzar hacia el tipo alma. Tanto los tipos espirituales como los tipos alma requieren del alma. Entregué una pequeña parte de mis raíces y esto permitirá a Genius encontrar una salida. Aunque Lin Yuan estaba preparado, todavía estaba preocupado por Genius. Según Morbius, Genius probablemente se convertiría en una forma de vida sin cuerpo después de esta evolución. Aunque a Lin Yuan todavía le gustaba abrazar a Genius y verlo holgazanear bajo el sol, nada más importaba mientras Genius pudiera sobrevivir. Además, la transformación del linaje original de Genius implicó la pérdida de su cuerpo. Lin Yuan reprimió su preocupación y preguntó. Morbius, ¿vas a dormir de nuevo ahora que entregaste una parte de tus raíces? Morbius sacudió la cabeza y le dijo a Lin Yuan con una sonrisa. Gracias a ti, ahora soy un hada dorada. Ahora, entregar una parte de mis raíces solo me debilitará, pero no me hará dormir. Necesitaré otros dos meses para recuperar mis raíces. Pero si eres capaz de encontrar las cosas para rellenar los agujeros, rellenar solo uno será suficiente para permitirme usar el poder de mis raíces como quiera a partir de ahora. Cuando Morbius dijo que no volvería de dormirse, Lin Yuan se llenó de alegría. Sin embargo, no pudo sonreír grata la situación en la que se encontraban Lin Yuan y Chimei. Chimei había estado luchando contra el linaje feérico de la especie Fénix principal en su cuerpo. El linaje feérico de la especie Fénix principal debería haber perdido todo su espíritu de lucha. El cambio de Genius hizo que Chimei se pusiera frenético y no quería nada más que correr hacia Genius. Sin embargo, el grito del Fénix nunca dejó de molestar a Chimei, y el linaje de la especie Fénix principal intentó continuamente devorar el linaje del pájaro sonoro. Chimei estaba furioso y usó la vitalidad inyectada por el lirio de jazmín para fortalecer su cuerpo y recuperar el linaje del pájaro del sonido. A Chimei siempre le había importado su apariencia. Sin embargo, ahora utilizó su linaje Soundbird para hacer una bola con el linaje de la especie principal del Fénix y arrancar la carne donde se había concentrado el linaje de la especie principal del Fénix. Chimei estaba tan frenético que se empujó al límite y usó su linaje de pájaro sonoro para tragarse el linaje de la especie Fénix principal. Cuando el linaje de los pájaros sonoros de Chimei se tragó el linaje de la especie Luan, cambió. Cuando viajó en el carruaje feérico de Li Shuang, Lin Shuang se dio cuenta de que el linaje de Chimei podía suprimir los linajes de los duendes de la especie Luan que tiraban del carruaje feérico. Durante ese tiempo, se preguntó si esto estaba relacionado con el hecho de que el linaje de Soundbird de Chimei había consumido el linaje de la especie Luan. Ahora que Chimei estaba consumiendo el linaje feérico de la especie Fénix principal, Lin Shuang notó que el cuerpo ensangrentado de Chimei estaba siendo reprimido. Esta presión era la misma sensación que sintió cuando percibió el linaje de la especie Fénix principal. Pero si intentaba hacer una comparación más detallada, esta presión era más fuerte que la de los duendes de la especie Fénix principal. Era como si hubiera una forma de vida en el cielo vigilando el linaje de la especie principal del Fénix. Lin Shuang sintió que si Chimei tuviera la oportunidad de encontrarse con un hada de la especie principal del Fénix, el linaje de Chimei podría asustarlo sin sentido, incluso si fuera un grado superior al de Chimei. Poco a poco, el aura de Chimei se fue calmando. Una hermosa luz envolvió a Chimei. Se oían cantos de cigarra entrelazados en la luz dorada. Esta voz parecía romper la estructura del mundo. Lin Shuang escuchó esta voz y fue como si pudiera escuchar los corazones de las otras formas de vida en la zona espacial del bloqueo espiritual. La voz en el cuerpo de Chimei se hizo cada vez más fuerte. Pronto, una pluma blanca asomó de la luz dorada. Esta pluma era tan grande que parecía un abanico. Había capas sobre capas del sol sobre la pluma y un total de 99 soles en la pluma. Al poco rato aparecieron otras dos plumas, ligeramente más largas y delgadas. No eran de oro, sino de un azul claro. Eran como dos arpas y las nupes eran las cuerdas. Pronto aparecieron numerosas notas musicales de nupes y se escuchó un claro grito de ave. El cuerpo de Chimei se rompió con una luz dorada. Ahora, el dorado y el azul se mezclaban perfectamente en el cuerpo de Chimei. Antes, el azul y el dorado se mantenían separados. Chimei relegó al olvido todo lo relacionado con la luz y el sol. Los patrones solares en la parte dorada de su cuerpo tomaron la forma de notas musicales. Estas notas musicales se solidificaron sobre la cabeza de Chimei y lentamente se transformaron en un laúd de cinco cuerdas. La parte superior e inferior del laúd parecían abarcar un atardecer y un amanecer, respectivamente. Las dos plumas azules de la cola de Chimei revolotearon con el viento y tocaron el laúd que tenía en lo alto de su cabeza. Los sonidos se mezclaron y notas musicales doradas volaron del laúd y bailaron alrededor de Chimei. Era como si cientos de pájaros volvieran a sus ancestros. Chimei había entrado claramente en la fase final de la transformación de su linaje. A medida que la energía espiritual de Genius disminuía, comenzó a solidificarse. Esta solidificación era completamente diferente de la mano que Genius había producido al condensar la energía espiritual. Cuando Chimei condensó una mano, ésta era translúcida. Pero en ese momento, la energía espiritual encogida era tangiblemente real. De repente, esta energía espiritual solidificada comenzó a aumentar exponencialmente, y un maullido bramó desde dentro de la energía espiritual. Un gato apareció donde estaba la bola de luz de energía espiritual. El gato era dos veces más grande que Genius y su cola medía entre 20 y 30 metros. Sus ocho colas se movían de un lado a otro de forma salvaje. Las colas hechas de energía espiritual podrían defenderse de cualquier daño. Lin Yuan contuvo la respiración. Cuando vio al genio evolucionado, éste abrió los ojos al mismo tiempo. Lin Yuan miró a los ojos blancos y vio que parecían vacíos. Pero al mirarlos más de cerca, había un movimiento interminable en sus ojos. Era como si los ojos contuvieran todas las impurezas del mundo. En el mismo momento en que Genius abrió los ojos, las ocho colas detrás de él se agruparon alrededor de Lin Yuan. El genio, ahora gigantesco, se acercó a Lin Yuan y, con un maullido, saltó a sus brazos. Aunque Genius ahora era el doble de grande de lo que solía ser, todavía era muy flexible en los brazos de Lin Yuan. Anteriormente, el cuerpo de Genius sólo tenía el tamaño de la palma de la mano de Lin Yuan. No era más que un pequeño gatito. Pero ahora por fin parecía un gato. Lin Yuan notó que Genius ya no se sentía pesado en sus brazos. Su pelaje todavía se sentía tan suave como siempre. El genio le dijo a Lin Yuan con voz infantil. Yuan, perdón por preocuparte. A modo de comparación, antes sólo podía recordar tres cosas, pero ahora puedo recordar treinta cosas. Lin Yuan pensó. ¿Podría ser que esta evolución haya permitido que la energía espiritual del genio se multiplique por diez? La fuerza de la energía espiritual de Genius ya había sido asombrosa. Sólo había sido diamante barra fantasía, pero había podido defenderse contra Mito III y ante los ataques de los duendes de tipo espiritual. Ahora, esa energía se había multiplicado por diez. Esto significaba que, probablemente, Genius era inmune a los ataques de los duendes de tipo espiritual de la raza de la creación. Después de evolucionar a raza mítica, el incremento de energía espiritual de los feis comenzaría a disminuir. Cuando un hada evolucionaba de la raza de fantasía a la raza de la creación, su energía espiritual normalmente sólo aumentaba a dos o tres veces como máximo. Pero con esta fuerza de energía espiritual, Genio podría ser llamado la perdición de todos los duendes de tipo espiritual. En ese momento, Genius dijo. Yuan, ya no le tengo miedo a las psicotoxinas, y mi energía del alma también es mucho mejor. Creo que podré inventar fluidos espirituales usando mi energía espiritual a cinco veces la velocidad que solía poder. Siempre tengo una sensación extraña cuando condenso el poder del alma. Es como si pudiera entrar en otro estado cuando me apodere de esta sensación y comience a inventar fluidos espirituales. Sin embargo, no importa cuánto poder del alma intente condensar, la sensación sigue siendo confusa. Creo que necesito comprender algo. Mientras hablaba, Genius no dejó de empujar el rostro de Lin Yuan con el suyo. Anteriormente, a Genius le gustaba actuar de forma tímida y contenida. Pero esta vez, después de tantas experiencias cercanas a la muerte, Genius sólo quería aferrarse a Lin Yuan tanto como pudiera. Incluso quería preparar fluidos espirituales junto a Lin Yuan. Lin Yuan se alegró mucho cuando escuchó lo que dijo Genius. ¿Podría Genius haber encontrado el camino para convertirse en un maestro de la creación de clase 5? La emperatriz de la luna no le había dicho a Lin Yuan cómo los maestros de la creación de clase 4 podían convertirse en maestros de la creación de clase 5. Sin embargo, la descripción de Genius había sido muy cercana al sentimiento que experimentaron los maestros de la creación de clase 4 cuando pasaron a la clase 5. Lin Yuan decidió que le preguntaría apropiadamente a la emperatriz de la luna sobre esto. Mystic Mon fue un maestro de la creación de clase 4. Lin Yuan sabía que los duendes también tenían el potencial de convertirse en maestros de la creación. Sin embargo, para ellos era mucho más difícil que para los profesionales del ki espiritual. Uno de cada 10.000 personas tenía el talento de maestro de la creación, pero sólo uno de cada 100.000 personas podía convertirse en un maestro de la creación de clase 1. Las posibilidades de que un hada se convirtiera en un maestro de la creación eran equivalentes a las de un humano de convertirse en un maestro de la creación de clase 4. Genius había seguido un camino diferente al de Mystic Mon para convertirse en un maestro de la creación. Aunque ambos eran hadas de tipo espiritual, Mystic Mon usó su propio talento mientras que Genius hizo uso de las habilidades de su propia especie. Esta fue la razón por la que todas las bestias de las 100 preguntas pudieron convertirse en maestros de la creación. Después de aprender cómo los maestros de la creación de clase 4 se convirtieron en maestros de la creación de clase 5, Lin Yuan también podría ayudar a Genius con su comprensión. Justo cuando Lin Yuan estaba a punto de verificar las habilidades exclusivas de Genius para ver en qué se había transformado, algo más le sucedió a Chimei. De repente se convirtió en el laud dorado. Cuando su cuerpo entró en el laud, los 99 soles se iluminaron de repente y se reunieron en la parte superior del laud. El último sol colgaba sobre el laud. Lin Yuan miró al sol en estado de shock. No parecía diferente del sol normal, excepto que era mucho más pequeño. Pero también era capaz de producir luz solar. ¿Podría ser que el linaje de Chimei produjera un sol real? El laud no había terminado de transformarse. Comenzó a tocar solo y miles de pájaros dorados empezaron a volar en una formación circular y organizada. Chimei se había transformado en un tótem que estaba posicionado en el centro del laud. En ese momento, los pájaros dorados cargaron juntos y las notas musicales formaron la figura de una niña dorada. Lin Yuan notó que la chica dorada se parecía a la forma humana en la que Chimei se había transformado cuando consumió la fruta body espiritual. La figura anterior de Chimei había sido la de una sirvienta, pero ahora, esta chica era como una princesa. La niña tomó el laud, se giró y sonrió radiantemente a Lin Yuan y Genius. Sin embargo, las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de la niña. Cuando las lágrimas cayeron al suelo, se convirtieron en pájaros voladores dorados y nupes que envolvieron a la niña. Las jirones de nupes parecían ser parte de otro mundo ya que tenían un aura celestial indescriptible. Los pájaros dorados eran ligeros y arrogantes, ya que llevaban el aura de las hadas de la especie principal, el Fénix. Cuando los pájaros chocaron contra la figura de la muchacha dorada que sostenía el laud, se produjeron sonidos de jade cayendo al suelo. En ese momento, las lágrimas de Chimei parecían no poder dejar de fluir. Lin Yuan y Genius sabían que la figura de esta chica dorada era la personificación de la energía en el cuerpo de Chimei. Las lágrimas eran la forma de Chimei de expresar sus sentimientos. Los corazones de Genius y Lin Yuan se rompieron cuando vieron las lágrimas derramarse. En ese momento, Chimei dijo. Genio, ¿por qué de repente explotaste en sangre? Chimei sollozaba en silencio, y había felicidad y tristeza mezcladas. Aunque Chimei estaba feliz de que la línea de sangre de Genius hubiera terminado de transformarse, la imagen de Genius explotando en sangre se había grabado en su cabeza. A Chimei le resultó difícil sacarse esa imagen de la cabeza. Esta fue la misma escena que cuando los linajes de Genius y Chimei se transformaron en Clear Voice Luan Sparrow y Beastad Connect Severiting hace unos meses. Pero en ese momento, fue Chimei el que explotó en sangre. Fue porque Genius había presenciado a Chimei explotar en sangre que Genius decidió dejar atrás sus hábitos perezosos anteriores y volverse más fuerte. Pero hoy, las tornas cambiaron y Chimei fue quien decidió volverse más fuerte para poder proteger a Lin Yuan y Genius. En ese momento, Chimei maduró significativamente. Ya no era sólo la diosa Lolly Voz de Gorrión la que transmitía en vivo en Star Web. Ahora que tenía forma humana, el objetivo de Chimei ya no era mantener una reunión presencial con sus fans. Nada más importaba cuando se enfrentaba a la muerte de su amigo. Ahora estaba completamente concentrado en proteger a quienes eran importantes para él. Chimei iba a extender sus alas y dejar de esconderse detrás de Lin Yuan y Genius. En cambio, iba a intentar ser él quien los protegiera. La muchacha dorada abrazó el laud y se fusionó con él en un instante. El sol sobre el laud también entró en el laud y se convirtió en 99 soles. Pronto, un pájaro azul y dorado agitó sus plumas de la cola, salió del laud y voló hacia Lin Yuan y Genius. El laud se disolvió en nupes cuando el pájaro salió volando. Chimei aterrizó en la cabeza de Genius. Afortunadamente, el cuerpo de Genius era lo suficientemente sólido. De lo contrario, Chimei habría aterrizado dentro del cuerpo de Genius. Lin Yuan extendió la mano y le alborotó las plumas de la cabeza. No pudo evitar quedarse sin aliento al ver que la apariencia de Chimei era realmente deprimera. Entre todos los duendes de tipo ave que Lin Yuan había visto, ninguno de ellos podía compararse con la apariencia de Chimei. La grulla de brocado rosa era la quinta hada más hermosa de la historia. Era una hada de la especie grulla que podía manipular muchos tipos de elementos. Entre las hadas de la especie grulla, la grulla de brocado rosa tenía uno de los tres linajes principales. Pero de todas formas, no se podía comparar con Gray. El linaje de Gray había superado el ranking de los duendes de la especie grulla porque los duendes de la familia celestial ya no eran duendes normales. Además, la apariencia de la grulla brocada rosa no podía compararse con la de Chimei. Lin Yuan sintió que el único hada que podía compararse con la apariencia de Chimei era Purple Afterglow. Pero después de una comparación más detallada, hay que decir que Purple Afterglow ganó. Chimei saltó sobre la cabeza de Genius, verificando si había alguna herida oculta que hubiera quedado de su evolución. El genio era tan tímido que usaba sus patas para cubrirse los ojos. Chimei es demasiado. ¿Cómo puede mirar el tallo de mis colas? Lin Yuan usó datos verdaderos para verificar al Genius transformado y a Chimei. Lin Yuan primero revisó Genius. Nombre del hada. Bestia que conoce el destino y tiene el acceso más alto. Especies de hadas. Género de gato de fantasía barra especie de gato de fantasía. Grado fei. Diamante, 10, 10. Tipo fei. Espiritual barra alma. Calidad feérica. Fantasía uve. Talento. Deducción de la memoria. Al recordar algo, podrá recordar cada minúsculo detalle. A partir de esto, podrá organizar la información e inferir la verdad. Gato apiñado. Si puede controlar a los duendes de la especie felina y convencerlos de que se amontonen a su alrededor, podrá afiliarse a todos los elementos y cuerpos de los duendes de la especie felina. Cada vez que los duendes de la especie felina se amontonen a su alrededor, se debilitará durante algún tiempo. Expansión de energía espiritual. Transfiere la energía espiritual a un banco de emergencia para el contratista. Aunque el contratista no puede usar voluntariamente la expansión de energía espiritual para aumentar su propia reserva de energía espiritual, puede usarla para defenderse contra el daño de la energía espiritual. Maestro de los gatos. Como nuevo líder de los duendes de especie felina, puede usar energía espiritual para formar contratos con otros duendes de especie felina, controlar sus vidas y compartir su poder espiritual. Permutación del alma. Usa y transforma diferentes energías espirituales en poder del alma. Tile Trigger. Al usar el poder del alma, se puede sacrificar una cola para aumentar el poder del alma. La energía espiritual dentro del cuerpo también se puede condensar para producir colas de reemplazo que se usarán cuando ya no queden colas y no se pueda usar Tile Trigger. Habilidad exclusiva. Transformación de herramienta. Capaz de transformarse en una herramienta para que la utilice el contratista. Cola del destino. 1. Colas conectadas. Según la cantidad de colas, se pueden conectar vidas. Las vidas conectadas pueden compartir pensamientos e intenciones. 2. Cola de acceso más alto. Combina todas las colas en una. Si anhela suficiente conocimiento, puede sacrificar su energía espiritual para comunicarse con los cielos y solicitar una respuesta. Después de comprobarlo, Lin Yuan se dio cuenta de que no sólo el nombre feérico de Genius había cambiado de bestia que conecta todo a bestia de mayor acceso que conoce el destino, sino que su especie también había cambiado de especie de gato espiritual barra especie de gato inteligente a género de gato de fantasía barra especie de gato de fantasía. Incluso sus habilidades y destrezas exclusivas también habían cambiado mucho. Lin Yuan no conocía ningún otro tipo de hada que fuera una especie de gato de fantasía o una especie de gato inteligente. Era probable que se tratara de un nuevo tipo que surgió debido a la transformación del linaje de Genius. La habilidad normal de Genius había sido memoria precisa, y su habilidad elite había sido análisis de conocimiento. Ahora, sus habilidades normal y elite claramente se habían fusionado y se convirtieron en deducción de memoria. A partir de la descripción de la deducción de memoria, Lin Yuan notó que era mucho más poderosa que la memoria precisa y el análisis de conocimiento. Anteriormente, el análisis de conocimiento podía utilizar detalles para llegar a la mejor conclusión. Pero ahora, podría organizar la información para deducir la verdad. La verdad representaba exactitud. Por lo tanto, cualquier cosa que Genius dedujera sería exacta. Lin Yuan ya podía decir que la deducción de memoria le permitiría al genio crear muchas recetas de fluidos espirituales. Se podría decir que Genius es actualmente la máquina clasificadora de información más potente del mundo. Ni siquiera el sistema de clasificación de información de Starweb podía competir con Genius porque no era del todo preciso. Dado que las habilidades normales y elite de Genius se habían combinado, ahora había un espacio vacío para una habilidad elite. Crowded Cat había llenado este espacio. El espíritu del gato inteligente se había convertido en el amo de los gatos. El espíritu del gato inteligente le permitiría a Genius usar energía espiritual para formar contratos con hadas de especies de gatos inteligentes, controlar sus vidas y muertes y hacer lo que quisiera con su energía espiritual. Los duendes inteligentes de la especie felina eran muy raros. El único que era más común era la bestia de las cien preguntas. Ahora, en lugar de controlar solo a los duendes inteligentes de especies felinas, Genius podría controlar a todos los duendes. Esto significaba que Genius podía aumentar el número de bestias de cien preguntas en el ejército de bestias de cien preguntas diez veces, de cien a mil. Los duendes de la especie felina eran una categoría amplia de duendes. Además, muchos de ellos eran fuertes. El genio podía controlar tantos duendes de especies felinas como la energía espiritual de su cuerpo le permitiera. Después de esta evolución de linaje, la energía espiritual de Genius aumentó diez veces. Master of Cats y Crowded Cats se complementan claramente entre sí. Sin embargo, sumar ambas habilidades no fue una cuestión sencilla. Crowded Cats le permitiría a Genius controlar los elementos con los que estaban afiliados los duendes de la especie felina que controlaba y sus cuerpos. Si Genius simplemente hubiera contratado un hada de especie felina que tuviera habilidades de tipo ofensivo, su poder no aumentaría mucho. Pero si contratara a cientos o incluso miles de hadas de especies felinas que fueran hábiles en la batalla y estuvieran todas afiliadas a diferentes elementos, podría elegir la mejor para cada batalla. Todos sabían que los duendes de la especie felina utilizaban los elementos con los que estaban afiliados y su cuerpo para atacar a los enemigos. Los duendes de la especie felina generalmente tenían cuerpos más fuertes que los perros. Lin Juan miró en estado de shock a Crowded Cats y al maestro de los gatos. El genio ya no era el gatito indefenso. Cuando esas dos habilidades se usaran juntas, Genius podría convertirse en un dios de la guerra en el campo de batalla. Lin Juan sintió que debía construir un hada para gatos en el mundo pantanoso para Genius, de modo que éste tuviera un corral completo de hadas de especies de gatos para elegir. Él y el ejército de bestias de las 100 preguntas criarían a estos gatos en el mundo del pantano. Cuando fuera necesario luchar, Genius podría aprovechar sus elementos y cuerpos. La expansión de la energía espiritual no había cambiado en absoluto. Su espacio de almacenamiento sólo se había incrementado 10 veces debido al fortalecimiento de la energía espiritual de Genius. En cuanto a Tile Trigger, todavía permitió a Genius producir colas sustitutas. Las habilidades del genio ya eran suficientes para asombrar a Lin Juan. Pero cuando se trató del cambio en Connected Tiles, Lin Juan sintió que el linaje de Genius era aterrador. Connected Tiles se había convertido en Tiles of Fate. Las habilidades anteriores de Connected Tiles todavía existían, pero se convirtieron en sólo una parte de Tiles of Fate. Además de Connected Tiles, la cola de Genius también había adquirido otra habilidad que le permitiría combinar todas sus colas juntas. Al utilizar la energía espiritual de su cuerpo, solicitaría una respuesta de los cielos. Mientras Genio pudiera pagar la energía espiritual requerida, los cielos le dirían todo lo que quisiera saber. Con tal habilidad, las colas sustitutas que creó Tile Trigger serían muy útiles. Si preguntara algo serio, Genius sería capaz de utilizar la energía espiritual de sus colas sustitutas para recibir una respuesta. No había límite para la cantidad de colas sustitutivas que se podían producir. La lista podía seguir indefinidamente. Anteriormente, Lin-Juan quería preguntarle a la Emperatriz de la Luna sobre cómo los maestros de la creación de clase 4 se convirtieron en maestros de la creación de clase 5. Pero ahora, no había necesidad de hacerlo porque Genius podía simplemente usar Tiles of Fate para pedirle una respuesta a los cielos. En este momento, Lin-Juan finalmente supo por qué el nombre feérico de Genius había sido catalogado como la bestia que conoce el destino con mayor acceso en True Data. Mientras Genius tuviera energía espiritual, podría usar sus habilidades abrumadoramente poderosas. Ahora bien, Lin-Juan no tenía ningún otro hada además de Morbius que tuviera tantas habilidades generales de combate, defensa y apoyo como Genius. Definitivamente era su hada la que tenía el poder de combate más fuerte. Morbius percibió lo que Lin-Juan estaba pensando y dijo suavemente. Compañero, la línea de sangre del Genio ha llegado a su límite. Aunque todavía existe la posibilidad de que su línea de sangre se transforme nuevamente en el futuro, ya no será la evolución de la línea de sangre del Genio sino su horóscopo de nacimiento. Esta fue la primera vez que Lin-Juan escuchó el término horóscopo de nacimiento. Mientras Lin-Juan reflexionaba sobre lo que significaba, Morbius continuó. Genius no es tu hada más fuerte además de mí. Aunque las habilidades de Chimei no podían igualar las de Genius, sus poderes de ataque y control eran mucho más fuertes que los de Genius. Después de todo, creó un sol real que puede producir luz y calor. Si el sol es lo suficientemente fuerte, incluso podría elevarse hacia el cielo y convertirse en parte de la naturaleza. Lin-Juan se sorprendió y miró incrédulo a Chimei, que se balanceaba en una de las colas de Genius. Chimei se balanceaba despreocupadamente mientras admiraba las plumas de su cola. Lin-Juan inmediatamente usó True Data para verificar a Chimei. Lin-Juan finalmente se dio cuenta de por qué Morbius dijo tal cosa. No sólo Genius no podía compararse con Chimei en términos de combate, sino que incluso Shindy podría no ser capaz de competir con Chimei cuando llegara de Diamond décimo barra Fantasy V. Nombre del hada. Comando Fénix Nuevo Día Gorrión. Especies de hadas. Género de Gorrión Sonoro barra especie de Gorrión Sonoro. Grado FEI. Diamante, 10, 10. Tipo FEI. Sonido barra luz. Calidad feérica. Fantasía V. Talento. Phoenix Cree. El poder del Fénix principal combinará el grito del Fénix en notas musicales que se convertirán en pájaros. Los pájaros podrán atravesar casi cualquier cosa. Después de entrar en contacto con un objetivo, el grito del Fénix dentro de las notas musicales aturdirá y perturbará al objetivo. Cuando las notas musicales sean atacadas o bloqueadas, se separarán en más pájaros. Nuevo Día de Luz. La exquisita sangre principal del Fénix y la luz del Sol se solidificarán en un Sol. Bajo la luz del Sol, sus habilidades serán absorbidas rápidamente por la luz. Cuando la luz se agote, podrá reponer la sangre y el alma del Fénix. Sonido de entrada de raza Fénix. Al templar el alma del hada de la especie Fénix para convertirla en una raza Fénix e inyectarla en el cuerpo de un hada aviar, éste obtendrá la inteligencia y las habilidades parciales del hada de la especie Fénix. Al encender la raza Fénix, aumentará el poder de las notas musicales que se habían transformado en pájaros. Falling the Skin New Day. Deja caer el Sol en su cuerpo para crear un territorio lleno de energía solar. Cuando la energía solar se agote, será temporalmente inmune a la mayoría de los daños físicos y elementales. Speake Spirit Singer. Introduce una canción en el alma. Al utilizar la capacidad de la raza Fénix para hacer realidad una canción, la fuerza de voluntad y los efectos de la canción pueden ser una ventaja o desventaja para bendecir a sus amigos o maldecir a sus enemigos. Cambiar la voz concitará clara. Coloca un ancla sobre algo que pueda liberar energía de tipo luz. Al controlar esta entidad o lo que esté conectado a ella, la voz o la habilidad de tipo voz de uno puede aplicarse a esta entidad y dispersarse con esta entidad en el centro. Habilidad exclusiva. Doble rienda del Sol. Cuanto más fuerte sea el poder del Sol que controla, más fuerte será su capacidad para comunicarse con otros soles. Según la fuerza de las riendas, puede ofrecer una canción al Sol y prestar energía de los otros soles para reponerse. Nuevo cuerpo solar. Se fusiona con el Sol que produce y entra en el gorrión sonoro Nirvana que no quema. Sus habilidades no cambiarán, pero podrá cambiar de atributos. Cuando vio las habilidades de Chimei en True Data, Lin-Juan sintió que incluso su alma estaba en shock. Dios mío. ¿Son estas las habilidades que debería tener un hada? Lin-Juan había visto a la madre del baño de sangre y los datos verdaderos de Gray. Ambos eran feis de la familia celestial, pero Lin-Juan sintió que incluso sus habilidades y destrezas exclusivas no podían compararse con las de Chimei. Lin-Juan sintió que las habilidades y destrezas exclusivas de Chimei estaban en otro nivel, incluso para un fei de la familia celestial. Los duendes de la familia celestial eran las formas de vida más queridas del mundo. Podían comunicarse con una determinada faceta de la naturaleza o de los fenómenos celestiales, pero esto también implicaba que dependían de uno de los principales recursos naturales del mundo. Sin embargo, Chimei podía usarse a sí mismo para producir un sol. Como tal, no había duda de que había superado a los duendes de la familia celestial. Chimei era como genius. Solía ser del género gorrión plumoso barra especie gorrión plumoso. Pero ahora, era del género gorrión sonoro barra especie gorrión sonoro. Su especie tampoco había existido nunca en el mundo principal en el pasado. Chimei también estaba a punto de abrir un nuevo camino que ningún hada había recorrido antes. Las habilidades y destrezas exclusivas de Chimei habían cambiado en una medida mucho mayor que las de Genius. En primer lugar, la voz de Jade destrozada se había transformado en grito de Fénix. Shattered Jade Boys podía emitir una nota musical fuerte que sonaba como un trozo de Jade rompiéndose al alcanzar un objetivo. Definitivamente molestaría a los objetivos y se rompería en diez notas en forma de espiral que podrían atravesar fácilmente la mayoría de las cosas cuando hicieran contacto con el objetivo. Ahora, Phoenix Cree combinaría los gritos del Fénix con notas musicales y los transformaría en pájaros voladores. Cuando los pájaros chocaran contra los objetivos, se producirían sonidos de Fénix. No sólo molestaría, sino que también aturdiría a los objetivos. Después de que los pájaros fueran atacados, se romperían como Jade. Parecía que estas dos habilidades no diferían mucho. Sin embargo, Phoenix Cree igualó el poder de Chimei como Fénix principal. Parecía que el linaje de hadas de la especie Fénix principal que el linaje de Chimei consumió no había desaparecido. Más bien, se había convertido en una herramienta que podía usar para atacar. La habilidad elite anterior de Chimei había sido bañado en luz. Podía recuperar la vitalidad que Chimei había gastado y se consideraba una habilidad de autorrecuperación. Pero ahora, nuevo día de luz le permitió a Chimei usar su linaje para convertir su sangre en un sol. Después de que estos soles salieran, esencialmente se convertirían en un punto de control al que Chimei tendría que regresar. La luz del nuevo sol podría reponer rápidamente a Chimei. Los pájaros voladores de Phoenix Cree también podrían volverse más reales bajo la luz del sol. Si la energía del sol se agotara, Chimei podría usar la sangre y el alma del Fénix para reponer la energía del sol y recuperar el sol. Lin Juan entendió que el nuevo día de luz era la razón por la que Chimei podía producir un sol. El sol estaba compuesto principalmente por el linaje de la especie Fénix principal que Chimei había consumido. Lin Juan pensó. ¿Cuánto odia Chimei a las hadas de la especie Fénix principal? Para que se desarrollara el nuevo día de la luz, el sol tenía que ser más fuerte. Solo podía imaginar cuánta sangre de Fénix y cuántas almas debían consumirse. Lin Juan le había proporcionado a Chimei hígado de dragón. Había abierto específicamente una facción con Lom Tao para comprar y vender ingredientes espirituales de hadas de especies de dragones, nutriendo hadas que tenían un linaje de especies de dragones principales. Pero ahora, Lin Juan sintió que necesitaba contactar a Li Juan para solicitar una facción que cuidara a los duendes de la especie Fénix principal. Después de esta noche, además de la sangre de hada de la especie dragón principal que Chimei necesitaba, Chimei también necesitaba la sangre y el alma de las hadas de la especie Fénix principal. El sonido de entrada de la raza Fénix de Chimei era similar a New Light of Day. También se necesitaban las almas de los duendes de la especie Fénix principal para templarlos y convertirlos en raza Fénix. La raza Fénix se combinaría con los gritos del Fénix y permitiría a las aves voladoras doradas adquirir inteligencia y habilidades parciales de las hadas de la especie Fénix. Como tal, el ataque del grito del Fénix se convertiría en un feérico de la especie Fénix. Además, podría aumentar su poder a través de la raza Fénix ardiente. Lin Juan estaba dispuesto a crear una base de cría de hadas para Chimei donde pudiera criar hadas de la especie Fénix. Chimei tendría tantas almas de hadas de la especie Fénix como quisiera en el futuro. Chimei podría templar la raza Fénix para aumentar su poder. Los rayos del sol se habían convertido en el nuevo día del cielo cayendo. Los rayos solares eran una habilidad de apoyo muy simple con un gran alcance. Podía debilitar a todos los objetivos y, al mismo tiempo, aumentar la vitalidad de los duendes de tipo planta dentro del alcance. Ahora, Falling Skin Uday aumentaría los beneficios que podría traer a su propio lado y lo combinaría con Nirvana Light Swanson para crear el territorio de Uth para Falling Skin Uday. Chimei sería resistente a la mayoría de los daños físicos y elementales dentro del territorio. De esta forma, Chimei podría hacer lo que quisiera y dominar el campo de batalla. Speake Spirit Singer fue la habilidad que Chimei desbloqueó a través de su linaje Soundbeard. Usaría su alma para hacer realidad las fuerzas de voluntad de la canción mientras hacía uso de sus habilidades. Aunque Chimei cantaba principalmente canciones antiguas, Lin Juan conocía numerosas canciones especiales, como Ablog y Love Story, que había escuchado en su vida anterior. Cuanto más fluye la sangre, más duele la mano, más vacío está el corazón, más dolorida la carne, más viva la emoción. Si Chimei cantara esa letra, el enemigo inmediatamente sentiría dolor en las manos, se detendría el flujo sanguíneo y se debilitaría. Perdería la fe y sentiría un dolor similar al de miles de cuchillos. Si tales efectos negativos se aplicaran al enemigo, esencialmente estaría maldito. Los efectos negativos podrían eliminarse mediante efectos purificadores. Pero se necesitarían hadas especiales con habilidades especiales para eliminar una maldición. Si no existieran tales hadas, Chimei podría cantar varias canciones malditas para torturar a sus enemigos. También hubo muchas canciones de beneficios que podrían llamarse bendiciones. Al igual que las maldiciones, las bendiciones no se pueden purificar fácilmente. Speake Spirit Singer le permitiría a Chimei tener infinitas posibilidades. La voz clara de la cita no había cambiado en lo más mínimo. Anteriormente, la primera habilidad exclusiva de Chimei era clear ski. Utilizaba el grito de un pájaro para disipar las nupes e invocar el sol. Sin embargo, Chimei ahora podría producir un sol propio. Así, clear ski se convirtió en doble sun range. Chimei podría utilizar el sol que produce para comunicarse con otros soles. Incluso podría ofrecerle una canción para tomar prestada su energía. Además del mundo principal, cada mundo dimensional tenía su propio sol. Las riendas solares dobles se pueden usar en cualquier mundo y permiten que el sol que controla y su capacidad para comunicarse con otros soles se vuelvan aún más poderosos. Esto significaba que Chimei podía depender de sí mismo para producir un sol y comunicarse con los soles sin necesitar la ayuda de la madre del baño de sangre. También facilitaría el uso de clear citer change voice. El sol en el mundo principal se convertiría en su ancla. Las riendas del sol dobles hicieron que Lin Yuan sintiera que el estilo de combate de Chimei no era diferente al de los duendes de la familia celestial. Sin embargo, Chimei no se comunicaba directamente con el sol, sino con el sol en su cuerpo. La habilidad exclusiva que Chimei obtuvo cuando evolucionó a raza fantasía fue cuerpo radiante. Pero ahora, cuerpo radiante se había convertido en nuevo cuerpo solar. La descripción del nuevo cuerpo solar era muy simple. Chimei se fusionaría con el sol que producía y entraría en el estado de gorrión sonoro del Nirvana que no arde. Lin Yuan se quedó atónito cuando vio el nombre gorrión de sonido del Nirvana no ardiente. Lin Yuan inmediatamente le ordenó a Chimei que usara el nuevo cuerpo solar. Chimei agitó sus alas y agitó las plumas de su cola. Los 99 soles en las plumas de la cola de Chimei se fusionaron y un sol salió sobre su cabeza. Pronto, Chimei llamó al sol hacia su cuerpo y éste se encendió con cegadoras llamas de color rojo anaranjado. Chimei se convirtió en un gorrión con una envergadura de 30 metros. Cuando Chimei dejó escapar un grito, todos los pájaros dorados se volvieron de color rojo anaranjado. Tenían la misma luz naranja roja en sus cuerpos que tenía Chimei. Cuando Lin Yuan leyó la descripción de datos verdaderos, finalmente entendió lo que significaba no cambiar los efectos originales sino sólo cambiar los atributos. Chimei entró en el estado gorrión sonoro Nirvana no ardiente, y el tipo del gorrión diurno nuevo Fénix de Comando cambió de luz y sonido a fuego y sonido. Todas sus habilidades originales de tipo luz se convirtieron en habilidades de tipo fuego. Esto se consideró un aumento en su poder de ataque. Sin embargo, también redujo la agilidad y el alcance de Chimei. En una batalla, decidir cómo uno se adaptaría al tamaño del campo de batalla dictaría las consecuencias reales de lo que sucediera. Por ejemplo, el gorrión diurno nuevo Fénix de Comando no sería frenado por los feis de tipo agua, mientras que el gorrión sonoro Nirvana no ardiente sería extremadamente efectivo contra los feis de tipo planta. Lin-Juan miró a Chimei, que de repente se había convertido en un pájaro gigante, y dijo suavemente. Chimei, vuelve a transformarte. Por lo general, Lin-Juan no usaba a Chimei y Genius en la batalla. Sin embargo, ahora que esta selección de secuencia Radiance 100 involucraría los planes de la Federación de la Libertad, sería una buena oportunidad para que Lin-Juan le dé exposición a Genius y Chimei. Nunca había exhibido Genius o Chimei antes. El genio evolucionado y Chimei se convertirían en las mejores armas secretas de Lin-Juan en cualquier otra situación. La evolución feérica de Lin-Juan había llegado a su límite temporal hasta que fue ascendido a un profesional de ki espiritual de rango A. Hasta entonces sus hadas no podrían mejorar mucho. Sin embargo, Lin-Juan había alcanzado la cima de lo que la generación joven de la generación Radiance podía lograr. Tenía cinco hadas de diamond décimo barra fantasy v. Esto ya era mejor que la mayoría de los miembros de la generación más joven. Sin embargo, Zon-C, Gulan y Ame también estaban avanzando. Además, sus hadas con linajes estériles habían alcanzado la edad adulta. Chimei necesitó al menos un año antes de poder alcanzar la edad adulta. Después de esto, Lin-Juan solo necesitaba esperar a que se llevara a cabo la selección de la secuencia Radiance Undred. En ese momento, en un determinado rincón del mundo principal, un par de ojos fríos se abrieron en el trono de un palacio. Detrás de los ojos fríos había tótems circulares de color carmesí y bronce. En ese momento, el reloj del palacio empezó a sonar sonoramente. Los anillos resonaron por todos los rincones del palacio. Después de terminar de sonar, todavía se escuchaba el tic-tac del reloj. La persona se levantó del trono y se giró para mirar el tótem redondo de color carmesí y bronce que había detrás de él antes de arrodillarse respetuosamente. Se inclinó severamente tres veces. Se puso de pie y murmuró, ha comenzado otra época. Dios tótem, no has mostrado tu espíritu en casi tres mil años. La figura levantó la cabeza para ver un par de ojos claros que lo miraban desde el tótem redondo carmesí y bronce. La figura bajó rápidamente la mirada como si acabara de cometer un crimen. Se inclinó otras tres veces. En ese momento, alguien llamó a la puerta cerrada del palacio. Esta figura regresó al trono. Con un movimiento de la mano, alguien abrió la puerta y entró un hombre vestido con una armadura de cristal negro. El hombre cayó de rodillas ansioso cuando vio la figura en el trono y dijo, Señor asistente del palacio, la balanza natural se ha inclinado hacia el este. Esta vez, el equilibrio de la balanza rompió el vínculo entre el número seis y la balanza natural. El número seis escupió algunos bocados de sangre y se desmayó. Ahora está siendo tratado por el número cuatro. Señor asistente del palacio, algo que no debería pertenecer a este mundo debe haber aparecido en el este. Número seis sintió que la balanza se inclinó casi diez veces en los últimos seis meses. Mientras hablaba, el hombre que vestía una armadura de cristal negro pudo sentir claramente que la presión alrededor de la figura en el trono caía, y un aire mortal salió corriendo. La figura sentada en el trono ignoró al hombre vestido con una armadura de cristal negro. Después de un momento de silencio, dijo, vayan y despierten a los otros tres sirvientes del palacio del dios de la época. Tendremos una reunión secreta en un minuto. Después de escuchar lo que dijo la figura en el trono, el hombre de armadura de cristal negro de repente liberó una sincera luz de alegría. Señor, desde la última vez, el palacio del dios de la época y antes de que el hombre de armadura negra pudiera terminar de hablar, una luz que parecía una raíz le dio una bofetada en la boca. Esta luz dejó al hombre de la armadura de cristal negro tambaleándose, y supo que había hecho algo muy malo. En ese momento, la figura en el trono se burló. Número dos, has sobrepasado tus límites. No te atrevas a mencionar a Lord Saint. Los cuatro asistentes del palacio sólo pueden mencionar a Lord Saint un día al año. Si verano e invierno descubren que intentaste pronunciar Lord Saint, tu horóscopo de nacimiento será destruido. No olvides tu lugar. Sólo eres un humilde sirviente bajo el dios Totem. Después de ser el número dos durante tanto tiempo, ¿has olvidado las reglas? El número dos mostró su horóscopo natal y lo dejó en el suelo antes de golpear su cabeza contra su horóscopo natal como una forma de expresar su arrepentimiento por casi pronunciar las palabras Señor Santo. Después de dieciocho reverencias, su horóscopo natal estaba cubierto de sangre. Finalmente, se levantó y se inclinó ante la figura en el trono antes de dirigirse en dirección a las puertas del palacio bien cerradas. Había muchos relojes afuera de cada palacio que hacían tic-tac, contando diferentes series de horas. El tic-tac era tan omnipresente que resultaba muy fácil dejarse llevar por él. Desde la infancia hasta la muerte, todo fue sólo un lapso de tiempo pasajero. Medio minuto después, se encendió un fuego en las grandes mesas redondas de piedra en el centro de cuatro palacios. Las mesas de piedra estaban talladas con líneas desordenadas. Si se tocaba alguna línea, los tokens en esa línea comenzaban a moverse. Cuatro figuras envueltas en niebla estaban sentadas en una esquina de cada mesa de piedra. Había otras treinta y seis figuras agrupadas en grupos de nueve arrodilladas en el suelo junto a las mesas. El hombre con la armadura de cristal negro estaba entre ellos. Una figura con una vitalidad esbordante que giraba a su alrededor dijo. Otoño, los cuatro registramos las épocas. El reloj de época fuera de tu palacio sonó, así que debería ser hora de que Winter comience a registrar. Interrumpiste nuestro sueño antes de que fuera hora de que comenzáramos a registrar. ¿Por qué? La figura que había estado sentada en el trono dijo. Primavera, nada salió mal con la época que registré. Sin embargo, algo ha sucedido en el este. Muchas cosas que no deberían aparecer en el mundo han aparecido. Deberíamos eliminarlas. La figura envuelta en un frío gélido dijo. Otoño, podrías haber resuelto esto por tu cuenta. La época comenzó hace dos mil años y tú tomaste el control del registro del verano. Debería estar despertando ahora, pero también has perturbado la primavera. Si el Señor Santo no desciende y el dios Totem no despierta dos mil años después, ¿cómo esperas que la primavera dure dos mil años sin descanso? La figura que había estado sentada en el trono dijo solemnemente. Hace tres mil años, la primera página carmesí, la segunda página Bella Warbler y la tercera página violeta verde claro del canon de la torre lanzaron un ataque que interrumpió el tiempo del reloj de la época. Sentí movimiento con el dios Totem. Las otras tres personas sentadas en las mesas comenzaron a temblar y un respeto genuino apareció en sus rostros. Spring, que normalmente era la imagen de la compostura, miró a las personas arrodilladas en el suelo y dijo. Elijan a tres de ustedes y diríjanse inmediatamente al este para investigar la situación. Y Lin Yuan no tuvo tiempo para descansar en los últimos días. Aunque la reina portadora de espadas sagradas todavía no mostraba signos de aumentar sus estrellas, había absorbido cristales mundiales y generado varias nuevas habilidades de espada para Lin Yuan. Todas estas habilidades de espada se convertirían en las armas secretas de Lin Yuan. Después del almuerzo, Lin Yuan fue a buscar varios cancioneros y comenzó a enseñarle a Chimei a cantar. No había nada que hiciera a Chimei más feliz que aprender a cantar con Lin Yuan. Ahora que su sueño había cambiado, Chimei ya no estaba obsesionado con la transmisión en vivo. Habían pasado cuatro días desde que el linaje de Chimei se transformó y no había realizado una transmisión en vivo en Star Web desde entonces. Esto alarmó a los fanáticos dedicados de Chimei, quienes esperaban en su sala de transmisión en vivo diariamente. Mientras Lin Yuan le enseñaba las canciones a Chimei, de repente sintió que parecía bastante cruel. Chimei podría usar Speake Spirit Singer para darle vida a la letra, y el enemigo tendría que sufrir la tortura de las maldiciones. Sin embargo, Lin Yuan era consciente de que ser misericordioso con los enemigos sólo conduciría a consecuencias brutales para uno mismo. Por lo tanto, Lin Yuan no se sintió mal en absoluto. Genius había estado usando Yestac Style. Sus ocho colas se unieron y perforaron el cielo. El genio no le preguntó inmediatamente al cielo qué debía hacer para convertirse en un maestro de la creación de clase 5. El genio no era estúpido y sabía que tendría que pagar con energía espiritual para obtener una respuesta del cielo. Pero ahora, el genio no había preparado una reserva suficiente de energía espiritual. Aunque pudiera reabastecerse con las capas de pescado, le tomaría una semana consumir 5.000 capas de pescado para producir una cola sustituta. No tenía intención de pedirle nada al cielo antes de producir 5 colas sustitutas. De lo contrario, tendría que usar sus colas originales si no tuviera suficiente energía espiritual. Esto haría que su capacidad se debilitara. Genius sabía que ya casi era el momento de seleccionar la secuencia Radiance Undred. Nunca había podido ayudar a Lin Yuan durante la batalla. Por eso, Genius estaba decidido a desempeñarse con gran éxito en la selección de la secuencia Radiance Undred. Lin Yuan ya se había puesto en contacto con Li Yuan y le había contado sobre su plan de establecer una base de cría de hadas de la especie Fenix. Li Yuan tuvo la misma reacción que Long Tao y aceptó de inmediato. Lin Yuan había ayudado a Coiling Dragons Valle y a transformarse en una de las tres principales facciones de la Radiance Federation. Long Tao estaba agradecido con Lin Yuan, y Li Yuan sintió la misma gratitud. Lin Yuan fue quien aseguró el lugar de Li Yuan como el joven líder del Santuario de Pájaros de las Nupes Oscuras y le dio al Santuario de Pájaros de las Nupes Oscuras perlas de brocado de loto dorado que les permitieron desarrollarse rápidamente. Li Yuan había estado tratando de encontrar una forma de pagarle a Lin Yuan. Ahora, finalmente la oportunidad estaba aquí. Actualmente no había ninguna facción en la Federación Radiance que se especializara en vender hadas de la especie Fenix principal. Li Yuan tuvo la misma idea que Long Tao. Una vez creada esta facción, inmediatamente podría revolucionar el mercado. Los ingredientes espirituales que provenían de las hadas de la especie Fenix eran tan raros como los que provenían de las hadas de la especie Dragon. Incluso si uno tuviera el dinero, no podría comprarlos sin conexiones especiales. Lin Yuan necesitaba sangre y almas de Fenix para poder elegir la habilidad que mejor se adaptase a Chimei. Finalmente, después de mucha promoción por parte de Li Yuan, Lin Yuan eligió la voz mística Luan, que fue criada especialmente por el Santuario de Pájaros de las Nupes Oscuras. La voz mística Luan era una hada rara de tipo sonido de la especie Fenix. Tenía la capacidad de hipnotizar a alguien con una voz mística. Es posible que esta habilidad no destaque en el campo de batalla y sólo obtenga un efecto de apoyo. Por lo tanto, el Santuario de Aves de las Nupes Oscuras nunca le había prestado especial atención a la voz mística Luan. Sin embargo, la voz mística Luan era muy compatible con la habilidad de Chimei. Si el alma de la voz mística Luan fuera templada y combinada con el Grito del Fenix, las habilidades de control del Grito del Fenix mejorarían. Chimei podría templar más de un alma feérica de la especie Fenix. Lin Yuan podría elegir más almas feéricas de la especie Fenix en el futuro. Actualmente, la voz mística Luan sería suficiente para Chimei. Además de preparar hadas de la especie Fenix para Chimei, Lin Yuan necesitaba preparar un espacio en el mundo pantanoso para el ejército de gatos de Genius. Los gatos elegidos para ser almacenados allí no tuvieron que ser seleccionados con mucho cuidado. Mientras los duendes de la especie felina tuvieran un gran talento, Lin Yuan los encontraría aceptables. Lin Yuan llamó para escuchar. La Cámara de Comercio de Listén Ninderón ya se había convertido en una facción importante. Aunque el papel de la Cámara de Comercio de Listén Ninderón se centraba en los recursos de lujo, no había abandonado su estilo de gestión original. Mejoraron su estilo de gestión y reunieron muchos recursos en línea y fuera de línea. Cuando Listén descubrió que Lin Yuan necesitaba hadas de especies felinas, Listén supervisó personalmente esta tarea. En dos días, Lin Yuan logró recolectar 500 hadas de especies de gatos extremadamente impresionantes. Sin embargo, todos estos duendes de especies felinas eran de grado bronce o inferior. Lin Yuan lo había solicitado específicamente. Sólo podía garantizar la fuerza y el potencial de los duendes si los cuidaba desde pequeños. Cuanto mejor fuera la base que se estableciera para las hadas de la especie felina, más potencial tendrían. Genius podría usar Crow Dead Cat para obtener los cuerpos y elementos con los que estaban afiliados los feis de la especie felina. Así era como Genius se volvería más fuerte. Después de que Lin Yuan terminó de enseñarle las canciones a Chimei, el teléfono de Lin Yuan comenzó a sonar justo cuando estaba a punto de evolucionar a los feis de la especie felina. Cogió el teléfono y vio que la llamada provenía de Listén. Escucha, tartamudeó. Joven y joven maestro, dijiste que alguien vendría aquí a usar agua extraña para intercambiar perlas elementales de grado de doncella celestial. La persona vino y el intercambio se completó. Sin embargo, la persona se niega a irse hasta que te vea. Joven maestro, creo que es una enviada azul de la Federación Azul. ¿Qué deberíamos hacer? Jin Lin se encontraba actualmente sentado en la cámara de comercio de Listén Ningerón, lleno de nerviosismo y anticipación. Fue la misma esperanza que sintió cuando recuperó por primera vez la capacidad de ver. Sin embargo, cuanto más esperaba, más nerviosa se sentía. Se preguntó cómo luciría en realidad aquella persona envuelta en miles de leyes y voluntades en el cielo lleno de constelaciones. Sin embargo, Jin Lin sabía dónde estaba el límite. Por muy ansiosa que estuviera, no se apresuró a acudir a la cámara de comercio de Listén Ningerón en cuanto llegó a Radiance Federación. En cambio, presentó sus respetos a los miembros de la realeza de Radiance Federación antes de escabullirse. Dile que me espere y estaré allí pronto, respondió Lin Juan. Lin Juan ya había prometido reunirse con Jin Lin en la reunión parlamentaria del Parlamento Astronómico. Lin Juan recordó el feto del demonio luciérnaga que Jin Lin había mencionado. Otros lo consideraron un desastre desafortunado. Pero para Liu Jie, podría cambiar su destino. El sistema feérico de Liu Jie se volvería perfecto. Lin Juan no tenía la intención de usar el papel sin rostro para ver a Jin Lin esta vez. En lugar de eso, iba a reunirse con ella como discípulo de uno de los miembros de la realeza de la Federación Radiance. El grupo de enviados de la Federación de la Libertad había buscado alianza con la Federación Azul, y la Federación Radiante iba a hacer lo mismo. Durante esta selección de secuencia Radiance Un Dread, Lin Juan optaría por asestar un golpe letal sin piedad si los enviados de la Federación de la Libertad intentaran hacer algún truco. Hu Juan había terminado de construir el carruaje de hadas de Lin Juan hacía mucho tiempo, pero no había encontrado hadas adecuadas para tirar de él. Como tal, el carruaje feérico aún no había sido utilizado. La emperatriz de la luna le había dado a Lin Juan doce mariposas de belleza con fragancia celestial. Después de que Lin Juan vio a los insectos del dios marcial blindado del emperador, decidió que ellos serían los que tirarían del carruaje feérico. Había logrado obtener algunos de los insectos del dios marcial blindado emperador durante la apertura de la grieta dimensional de clase 4 en el valle del dragón enrollador. Uno de ellos había mutado y le habían crecido alas de hierro negro. Esta vez, Lin Juan iba a reunirse con Jin Lin como discípulo de un miembro de la realeza. Aunque no iba a usar el traje de imitación de la coronación de rayo de luna que la emperatriz de la luna le había dado, aún necesitaba vestirse apropiadamente para la ocasión. Lin Juan sacó el carruaje feérico completo de la caja de almacenamiento de feérico y de diamante. Luego, liberó a los insectos del dios marcial blindado emperador que habían quedado atrapados dentro de una caja de almacenamiento de hadas de diamante. Todas ellas estaban controladas por las mariposas de belleza fragancia del cielo. Las mariposas de la belleza del fragancia celestial ordenaron a los insectos del dios marcial con blindaje imperial que escucharan a Lin Juan. Como tal, los insectos del dios marcial con blindaje imperial ahora eran todos obedientes. Tirarían del carruaje mágico por el cielo sin protestar. Sin embargo, Lin Juan todavía necesitaba dejar salir las mariposas de belleza de la fragancia del cielo. De lo contrario, el control de las mariposas de belleza de fragancia celestial sobre los insectos del dios marcial blindado emperador se debilitaría debido a que estaban en espacios diferentes. El insecto dios marcial blindado emperador mutado tenía mayor inteligencia que los otros insectos dios marcial blindados emperador. Sin embargo, cuanto mayor sea la inteligencia, más difícil será controlarla. Las mariposas de la belleza de la fragancia celestial eran de grado diamante. Sería un desafío para ellas controlar a los insectos del dios marcial acorazado del emperador del mito tercero. Sin embargo, Reven Berlin estaba cerca. Podría ayudar a que las mariposas de la belleza del fragancia celestial evolucionaran a la raza mítica lo antes posible. En ese punto, Lin Juan incluso podría instruir a las mariposas de belleza de fragancia celestial para que controlaran a los insectos de la raza de la creación para tirar del carruaje feérico. Las mariposas esquifra grancebeauti podían cambiar de objetivo con suma facilidad. Todo lo que tenían que hacer era deshacerse de una para cambiarla por otra. Las doce mariposas de belleza con fragancia celestial aterrizaron en las frentes de los insectos del dios marcial blindado emperador y los controlaron para que pusieran los grilletes del carruaje feérico sobre sí mismo. Pronto, el carruaje mágico que tenía doce ángeles de hierro tirándolo se elevó hacia el cielo sobre el regreso de la mansión lejana. Cuatro pares de alas grandes aparecieron en la espalda de Lin Juan. Cuando las alas movieron, apareció dentro del carruaje feérico con un destello. En ese momento, una pequeña araña carmesí apareció detrás de Lin Juan y se arrastró hacia el carruaje feérico. En lugar de transformarse en humana, la pequeña araña saltó sobre el hombro de Lin Juan y dijo. Pequeño Juan, te seguiré a donde sea que vayas de ahora en adelante. De esta manera, podré intervenir si alguna vez estás en peligro. Esta pequeña araña carmesí era Blood New Moon en su verdadera forma. Luna nueva de sangre ya había jurado al sol convertirse en el protector de Lin Juan. Ahora, estaba cumpliendo con el deber de ser protector. Francamente, no necesitaba aferrarse a Lin Juan en todo momento para ser su protector. Sin embargo, Lin Juan era demasiado importante para Blood New Moon. Además, en estos tiempos inciertos, Blood New Moon no podía estar tranquilo sabiendo que Lin Juan estaba solo. Además de la llegada de los enviados de la Federación de la Libertad a la Federación Radiance, es posible que la gente de Tom Erkanon ya se haya infiltrado en la Federación Radiance. Tanto Tom Erkanon como la Federación de la Libertad eran enemigos de la Federación Radiance. Al hacer de este viaje un espectáculo, era probable que se convirtiera en la mira de los de Tom Erkanon y la Federación de la Libertad. Si alguna de estas personas intentara atacar en secreto a Lin Juan, Blood New Moon podría proteger a Lin Juan. Blood New Moon temía que Lin Juan estuviera en peligro. Ahora bien, Lin Juan fue clave para permitir que el reloj de sol de Jade reviviera. Luna nueva de sangre nunca se había atrevido a soñar que el reloj de sol de Jade reviviría. Pero ahora, Lin Juan le había dado esperanza. No importaba lo que pasara, Blood New Moon no iba a dejar pasar esta oportunidad. Se permitió viajar en hadas de tipo aviar y en carruajes de hadas sobre la capital real. Sin embargo, los duendes de tipo aviar debían registrarse si estaban por encima del grado oro. Si los duendes de grado superior al oro tiraban de un carruaje de duendes, este también debía estar registrado. Normalmente, había muy pocos carruajes feéricos tirados por hadas platino. Las hadas de platino eran extremadamente caras y requerían una gran cantidad de recursos para su crianza. Se necesitarían al menos tres hadas de platino para tirar de un carruaje de hadas. Esto era diferente a simplemente montar un hada platino. Por lo tanto, los que viajaban en carruajes feéricos eran generalmente miembros de facciones. Sin embargo, incluso los miembros de las facciones más importantes viajaban en carruajes de hadas tirados por hadas de diamante en el mejor de los casos. La mayoría de ellos todavía usaban hadas de platino. Por lo tanto, el carruaje mágico de Lin Juan fue llamativo cuando se elevó hacia el cielo sobre la capital real. Los doce ángeles de hierro volaron en formación de tres cuadrados con cuatro de ellos en cada grupo. En el cielo azul, mientras batían sus alas, dejaban atónitos a cualquiera que los viera. Hoy fue el día en que los grupos de enviados de la Federación Azul y la Federación de la Libertad llegaron a la Federación Radiante. Toda la capital real estaba nerviosa y los guardias espirituales patrullaban cada rincón. Había un departamento especializado para carruajes feéricos y feéricos de tipo aviar en la Federación Radiance, conocido como el Departamento de Transporte de Atracciones. El departamento estaba formado por guardias de transporte de RIDE, y eran responsables de gestionar y registrar los duendes y los carruajes de duendes que volaban todos los días. Los guardias de transporte de guardia ya habían visto a los ángeles de hierro y el carruaje feérico que tiraban. La mayoría de los guardias de transporte de RIDE eran profesionales del ki espiritual que habían contratado a hadas doradas. Este nivel de potencia era suficiente para gestionar el transporte. Sin embargo, los ángeles de hierro en el cielo eran demasiado notables. Aunque los guardias de transporte RIDE no sabían que eran los ángeles de hierro, podían sentir que estaban lejos de ser ordinarios y superaban el grado diamante. Sin embargo, los guardias de transporte de RIDE que notaron esto ya habían convocado a sus hadas estándar, las águilas cazadoras de la corriente de aire. Saltaron sobre las águilas cazadoras de la corriente del aire y las montaron hasta el carruaje de hadas. Además de poder controlar a los insectos del dios marcial blindado emperador, las mariposas de belleza de fragancia celestial también podían usar su energía espiritual para imitar el paisaje exterior en el carruaje feérico. Lin Juan detuvo inmediatamente el carruaje feérico cuando vio a los guardias de transporte. Cuando los guardias de transporte de RIDE se acercaron a los insectos del dios marcial acorazado del emperador, pensaron. Si estos ángeles de hierro no hubieran retraído su aura, el águila cazadora de la corriente de aire probablemente habría sido enviada de regreso del susto y yo habría caído al suelo. Pero a pesar de que estos ángeles de hierro habían retraído sus auras, las águilas cazadoras de la corriente de aire todavía temblaban hasta el punto de que los guardias de transporte de RIDE casi perdieron el equilibrio. Los guardias de transporte de RIDE tosieron antes de decir en voz baja. ¿Este carruaje mágico se registró en el departamento de transporte de RIDE? ¿Quién está dentro? Lin Juan abrió la puerta del carruaje feérico. En ese momento, un guardia de transporte de RIDE inmediatamente jadeó. Lin Juan. Este guardia de transporte pudo reconocer a Lin Juan debido a su desempeño en el partido All Star. Este guardia de transporte de RIDE era un fanático leal del torneo ese. No apoyaba a ningún equipo, pero tenía que ver todos los partidos. Ni siquiera se perdía ninguno de los partidos que lo acompañaban. Cuando el guardia de transporte de RIDE llamó el nombre de Lin Juan, Lin Juan asintió y dijo. Este carruaje mágico fue registrado desde el momento en que se construyó. Sin embargo, el hada que lo tiraba aún no había sido decidido. Estaba a punto de hacer el registro. Aunque el guardia de transporte de RIDE estaba muy emocionado cuando vio a Lin Juan, aún tenía que seguir las reglas y dijo. Solo los maestros de la creación pueden hacer registros de último momento. Si no eres un maestro de la creación, tendrás que ir al departamento de registro. Normalmente, tomaría una hora como máximo verificar un carruaje de hadas. Sin embargo, los hadas que tiran de tu carruaje de hadas son un poco fuertes. Por lo tanto, deben ser revisados adecuadamente para asegurarse de que no pierdan el control. Mientras hablaban, el guardia de transporte comenzó a adivinar la identidad de Lin Juan. Supuso que Lin Juan debía provenir de una facción veterana o superior. De lo contrario, no habría forma de que pudiera poseer un carruaje mágico tan poderoso. La identidad de Lin Juan había sido un punto de discusión en Starweb durante algún tiempo. El guardia de transporte de RIDE sintió que podría hacer una publicación en Starweb cuando regresara, y probablemente podría ganar muchos fanáticos para él. Pero en ese momento, Lin Juan dijo. No tienes que pasar por todos esos problemas. Lin Juan entregó este escudo de maestro de la creación. Inicialmente, el guardia de transporte RIDE se sorprendió de cómo Lin Juan era un maestro de la creación a pesar de ser tan joven. Pero cuando vio la luna en la cresta, su mano empezó a temblar y casi dejó caer la cresta. Nunca esperó que Lin Juan fuera el discípulo de la emperatriz de la luna y que en realidad había detenido el carruaje mágico del discípulo de la emperatriz de la luna. En circunstancias normales, Lin Juan solo necesitaba revelar su identidad y podría irse en su carruaje mágico. Sin embargo, Lin Juan resultó ser muy educado y carecía por completo de cualquier rastro de arrogancia. El guardia de transporte de RIDE rápidamente le devolvió el escudo a Lin Juan y dijo «Señor, por favor tenga un buen viaje». Lin Juan se despidió del guardia de transporte RIDE y se alejó en el carruaje mágico hacia la cámara de comercio del Istén Ningerón. Normalmente, Lin Juan guardaba para sí su identidad como discípulo de la emperatriz de la luna. Pero ahora, Lin Juan sintió que no tenía sentido ocultarlo porque cuando se enfrentara al plan de la Federación de la Libertad en la selección de la secuencia Radiance Undred, iba a mostrar su verdadero poder. El carruaje mágico de Lin Juan llegó al cielo sobre la cámara de comercio del Istén Ningerón cuando sintió un aura fría encerrando su carruaje mágico. Esta aura era muy especial y claramente pertenecía a un profesional del ki espiritual. Pero al mismo tiempo, tenía la naturaleza salvaje e indómita de un hada. Esta aura solo podía pertenecer a un experto que tuviera patrones de bestias. Jin Lin fue uno de los enviados azules de la Federación Azul. Aunque se había escapado en secreto, instintivamente estaba preparada para proteger. Cuando Luna Nueva de Sangre sintió un aura apuntando al carruaje feérico, inmediatamente desató su aura para tomar represalias contra él. Justo cuando el aura estaba a punto de chocar con el aura de Luna Nueva de Sangre, Lin Juan saltó del carruaje feérico. En el mismo momento, Jin Lin sintió las fluctuaciones fuera de la cámara de comercio del Istén Ningerón y salió. Inmediatamente vio a Lin Juan saltando del cielo y su expresión cambió. Jin Lin miró sin pestanear a Lin Juan. Sin embargo, no fue su apariencia lo que la sorprendió. Muchas personas de esta generación más joven de la Federación Azul habían despertado sus patrones bestiales. Por lo general, ninguno de los profesionales del ki espiritual que desbloqueaban sus patrones de bestia eran poco atractivos. Los linajes de sangre de estos profesionales del ki espiritual se vieron afectados por los linajes de los feis, y sus rasgos se volvieron tan de otro mundo y exquisitos como los feis. Jin Lin había estado rodeada de gente así desde que recuperó la vista. Aunque la estructura ósea, las características y el aura de Lin Yuan eran impresionantes, no fueron suficientes para confundir a Jin Lin. Jin Lin había reaccionado de esa manera porque Lin Yuan le resultaba demasiado familiar. Le resultaba tan familiar que, sin darse cuenta, ella sentía un sentimiento de afecto y dependencia hacia él. Este sentimiento era el mismo que sentía hacia la figura envuelta en innumerables leyes y poderes de voluntad. Jin Lin corrió hacia él y parecía enamorada mientras preguntaba con voz temblorosa. ¿Eres Leo? Lin Yuan asintió con la cabeza hacia Jin Lin. Lin Yuan se dio cuenta de que Jin Lin no perdía en absoluto frente a su Jiren en términos de apariencia. Sin embargo, la belleza de su Jiren estaba impregnada de masculinidad, mientras que la belleza de Jin Lin era erudita y elegante. Lin Yuan asintió con la cabeza hacia Jin Lin y dijo. «Sí, soy Leo. ¿Qué te parece si charlamos dentro de mi carruaje mágico?» Jin Lin confió en Lin Yuan de todo corazón y no se puso en guardia con él. Lin Yuan fue quien la salvó. Ella asintió ansiosamente. Aunque ella había aceptado, el experto que la protegía desde las sombras no estuvo de acuerdo. Jin Lin era un enviado azul de la Federación Azul, y el patrón de bestia leopardo de la nube azul era demasiado importante. Antes del viaje a la Federación Radiance, la Federación Azul había reunido toda la información sobre la Federación Radiance. Lin Yuan había debutado en el banquete de la Guardia IRE, por lo que su aparición ya no era un secreto. Desde el momento en que vieron a Lin Yuan, el experto reconoció a Lin Yuan como discípulo de la Emperatriz de la Luna. Este era el territorio de la Federación Radiance. El anciano sintió que no era seguro que Lin Yuan y Jin Lin viajaran juntos. Además, también había un experto con un poder aún mayor en el carruaje feérico. El anciano se acercó corriendo a Jin Lin y le dijo. «Señora enviada azul, siento que hay otro experto en el carruaje de hadas. No creo que sea seguro para usted estar en el carruaje de hadas». Jin Lin miró al anciano y respondió. «Tío Lei, no tienes por qué preocuparte. No pasará nada. Espérame aquí. Regresaremos una vez que salga del carruaje de hadas». Jin Lin no le dio al anciano la oportunidad de continuar hablando y simplemente asintió con la cabeza hacia Lin Yuan. Este anciano podía decir que Jin Lin y Lin Yuan se conocían. Pero cuando vio la forma en que Jin Lin miraba a Lin Yuan, inmediatamente quiso soltar una serie de vulgaridades. «¿Qué demonios? Hay algo muy mal con esta mirada. No importa cómo la mires, es una mirada amorosa. Amor íntimo. ¿Puede ser que la señorita Jin Lin esté enamorada de este joven? Esto no debería ser así». Jin Lin había sido ciega desde su nacimiento y no había salido de su casa. Después de recuperar la vista, también despertó los patrones de bestias leopardo de nube azul y león blanco espiritual. Ella no había abandonado la Federación Azul en absoluto. Este fue el primer viaje de Jin Lin a la Federación Radiance. No había forma de que ella pudiera conocer al discípulo de la Emperatriz de la Luna. ¿Podría ser que la señora Jin Lin se enamorara del discípulo de la Emperatriz de la Luna a primera vista? ¡Maldito mujeriego! ¿Cómo puede tener una apariencia tan hipnótica? Jin Lin era inocente y no tenía mucha experiencia con el mundo. ¿Qué pasaría si ella estuviera cegada por el amor? Este chico era discípulo de la Emperatriz de la Luna y muy probablemente terminaría como un enviado de la radiancia o un caballero de la radiancia, como mínimo. Eran de estatus comparable, por lo que podrían terminar en una relación. ¿Eso significaba que Jin Lin iba a mudarse a la Federación Radiance para casarse? Esta vez, Jin Lin fue el único enviado azul en el viaje a la Federación Azul. Aunque Lan Shun la acompañaba en este viaje, Jin Lin era quien tomaba las decisiones. Jin Lin había rechazado una alianza con la Federación de la Libertad y los había ofendido. Sería mejor que mantuvieran su posición neutral. Pero si terminaba estableciendo una alianza con la Federación Radiance, estaría haciendo que la Federación Azul se volviera enemiga de la Federación Libertad. La Federación Azul tenía una buena relación con la Federación Radiance, pero tampoco tenía mala relación con la Federación Libertad. La inestabilidad del mundo fue causada por la Federación Radiance y la Federación Libertad. La Federación Azul era una de las tres federaciones principales, y cualquier decisión que tomaran afectaría a todo el mundo principal. Por lo tanto, tuvieron que proceder con la máxima cautela y seriedad. Pero ahora, dados los pensamientos de Jin Lin, ¿era siquiera posible mantenerse neutral? El anciano sintió que necesitaba informarle esto a Lan Shun. Sin embargo, Jin Lin era un enviado azul y tenía la autoridad para tomar cualquier decisión. La mente ate experto era un desastre. Cuanto más miraba a Lin Yuan, más le desagradaba. Pero como Jin Lin había aceptado la invitación de Lin Yuan, el anciano no tenía derecho a interferir. Finalmente, simplemente hizo una reverencia y observó cómo el carruaje mágico tirado por los insectos del dios marcial blindado del emperador aterrizaba en el suelo. Jin Lin y Lin Yuan entraron y el carruaje mágico se elevó hacia el cielo. El experto dentro del carruaje feérico usó su aura para proteger el carruaje. Como tal, el aura del anciano no podía penetrar el carruaje feérico ni escuchar la conversación que se desarrollaba en el interior. El anciano no podía hacer nada más que esperar. Dentro del carruaje de hadas, Jin Lin le dijo suavemente a Lin Yuan. Leo, revisé información sobre ti antes de venir. Sin embargo, nunca esperé que resultaras ser Leo. Jin Lin no se contuvo en absoluto frente a Lin Yuan. Ella no había interactuado con muchas personas en su vida y había muy pocas personas a las que reconocía. Además de sus padres y la criada que había estado con ella toda su vida, la única persona a la que realmente reconocía era Lin Yuan. Lin Yuan era extremadamente importante para Jin Lin. Lo primero que vio en el cielo lleno de constelaciones fue la figura de Lin Yuan envuelta en poderes de voluntad y leyes. Lin Yuan había salvado a Jin Lin y había llenado su mundo de color. Ella siempre lo había visto como un ángel. Así, la primera vez que se conocieron y cuando ella estuvo segura de que Lin Yuan era Leo, no se sintió extraña en absoluto. Además de afecto y felicidad, también estaba muy sorprendida. Lin Yuan parecía uno o dos años más joven que ella. Aún así, había sido capaz de conseguir el campeonato de la etapa de artes marciales. Esto demostró lo talentoso que era como profesional del ki espiritual y maestro de la creación. Jin Lin giró su mano y sacó el equipo espacial de la Federación Azul, la madeja espacial. Se lo entregó a Lin Yuan y dijo. Leo, hay seis tipos de agua extraña de primera calidad en esta madeja espacial que recolecté especialmente. Además del agua extraña que intercambié con perlas elementales de grado de doncella celestial en la Cámara de Comercio del Istén Ningerón, estos son un regalo para ti. Jin Lin descubrió durante la reunión parlamentaria del Parlamento Astronómico que Lin Yuan necesitaba agua extraña de primera calidad, y ella tenía algo. En ese momento, Jin Lin no le estaba dando el agua extraña de primera calidad a Lin Yuan porque tenía un motivo o para pagarle, sino simplemente porque quería. Durante la llamada, Listén le había dicho a Lin Yuan que Jin Lin había intercambiado perlas elementales de grado doncella celestial con tres tipos de agua extraña de primer nivel. Contando estos seis tipos de agua extraña de primer nivel, Lin Yuan tendría nueve tipos de agua extraña de primer nivel. Se había abierto una arieta dimensional de clase 6 en el mundo acuático de la Federación Azul. Desde su apertura, las doce familias de clase 5 de la Federación Azul le tomaron inmediatamente el control de la misma. A diferencia de la Radiance Federation, los miembros de la realeza de la Federación Azul no limpiaron personalmente la grieta dimensional de formas de vida poderosas ni establecieron un espacio donde cualquier profesional del ki espiritual de clase baja tendría la oportunidad de desarrollarse. Esto se debió a que el mundo del agua no era como el mundo abisal, donde los profesionales del ki espiritual podían construir ciudades allí. En el mundo del agua, el agua estaba en todas partes. Aunque había hadas como la Anemona Marina de Oxígeno que permitían a los profesionales del ki espiritual respirar bajo el agua, no les permitían vivir allí. Los profesionales del ki espiritual no podrían dormir ni descansar adecuadamente en el mundo del agua, y la presión del agua drenaría rápidamente su energía física. Así, después de una cuidadosa consideración, las doce familias de clase 5 de la Federación Azul decidieron utilizar la grieta dimensional del mundo acuático de clase 6 como un pozo de recursos que compartirían y desarrollarían ellos mismos. Esta fue la razón por la que Jin Lin pudo extraer tantos tipos de agua extraña de primera calidad tan rápidamente. Azul Oscuro necesitaba extraer las características del interior del agua extraña para despertar la fuerza de voluntad y evolucionar su calidad. Lin Yuan necesitaba urgentemente agua extraña de primera calidad, por lo que no rechazó el regalo de Jin Lin. Lin Yuan pensó por un momento. Aunque Jin Lin acababa de intercambiar perlas elementales de grado de doncella celestial, sería imposible que tuviera suficientes. Lin Yuan sacó una gran caja de brocado y se la entregó a Jin Lin. No le dijo que había dentro de la caja de brocado. Extendió la mano y recibió la madeja espacial de Jin Lin. La madeja espacial y la caja de almacenamiento feérico tenían las mismas funciones, pero la madeja espacial no podía conservar su contenido tan bien como la caja de almacenamiento feérico. Si se colocara algo muerto dentro de la madeja espacial, se descompondría rápidamente. Sin embargo, la madeja espacial tenía una ventaja. Las madejas espaciales de primera calidad eran más grandes que las cajas de almacenamiento rodeadas de diamante. Además, podían conectarse con el entorno exterior. Se podría decir que la madeja espacial podría reemplazar perfectamente el equipo espacial en forma de disco de los siete estados de oscuridad. Lin Yuan planeó pedirle algunas madejas espaciales a Jin Lin. A medida que evolucionó la zona espacial de Spirit Lock, la capacidad del estanque espiritual para descomponer minerales de energía también había mejorado. Si los discos dorados se usaran para contener minerales energéticos de alto grado, Lin Yuan tendría que rellenarlos en un mes. La madeja espacial no ocupaba tanto espacio como el disco dorado. Lin Yuan podría llenar algunas madejas espaciales con minerales de energía, por lo que no tendría que preocuparse porque no hubiera suficientes minerales de energía durante unos meses. Esto le ahorraría mucho esfuerzo a Lin Yuan. Cuando Lin Yuan recibió la madeja espacial, el rostro de Jin Lin inmediatamente se iluminó con una sonrisa. Jin Lin no se anduvo con rodeos y abrió la caja de brocado frente a Lin Yuan. Ella quedó atónita por la luz que emanaba del contenido de la caja de brocado. Una luz azul acuosa brotaba del interior de la caja. En un instante, el interior del carruaje feérico se iluminó de color azul. Pequeñas perlas de color azul claro brillaban con una luz como si uno estuviera contemplando un final desde lejos. Ese sentimiento le recordó a Jin Lin como se sintió cuando lo vio por primera vez. Luna nueva de sangre se había mantenido oculto. Después de que Lin Yuan regresó al carruaje feérico, Blood New Moon se subió al cabello de Lin Yuan. Blood New Moon se sorprendió por las miles de perlas elementales coral o verde raíl de tipo agua dentro de la caja de brocado. Estaba sorprendido por el nivel de maestro de la creación de la emperatriz de la luna y la altivez de Lin Yuan. Estaba regalando un tesoro con mucha naturalidad. Aunque seis aguas extrañas de primer nivel eran raras, cualquier fuerza poderosa podría obtenerlas de las grietas dimensionales del mundo acuático de clase 5. Sin embargo, incluso a la emperatriz de la luna le tomaría algo de tiempo y esfuerzo producir miles de perlas elementales de coral o verde raíl. Jin Lin sabía lo preciosa que era esta caja de perlas elementales de grado doncella celestial. Cuanto mayor sea la pureza de las perlas elementales de grado doncella celestial, más valiosas se volverán. Con las capas externas, las perlas elementales de grado doncella celestial duplicarían su valor. Las diferentes clases de capas externas fueron Cloudre and Lake, Definite Life, o verde raíl coral y Avenli Maiden Sleet. Las perlas elementales de la doncella celestial Sleet eran materia de leyenda. Las perlas elementales de coral o verde raíl se consideraban las perlas elementales con mayor pureza. Jin Lin no se atrevió a aceptar esta caja. Aunque era una enviada azul, todavía sentía que el contenido de la caja de brocado era demasiado precioso. Normalmente, se necesitaría un tercio del contenido de la caja de brocado para canjearlo por seis tipos de agua extraña de primera calidad. Cuando Lin Yuan vio que Jin Lin estaba a punto de rechazarlo, dijo. Acepta estas perlas elementales de grado de doncella celestial. Sinceramente, el feto de demonio de luciérnaga es muy útil para uno de mis amigos. Los doce fetos de demonio de luciérnaga podrán cambiar su vida. Permíteme agradecerte en su nombre. Jin Lin rápidamente agitó sus manos con desdén y dijo. Leo, yo debería ser quien te dé las gracias. Traje el feto del demonio de la luciérnaga para advertirte que el grupo de enviados de la Federación de la Libertad definitivamente está planeando algo grande para este viaje a la Federación de la Radiancia. Ya que será útil para tu amigo, te los daré todos. Sin embargo, no se puede decir nada con certeza al respecto. Tienes que proceder con cuidado y precaución. La mano de Jin Lin tembló y doce luciérnagas de color mostaza aparecieron en su mano. Las doce luciérnagas de color mostaza parecían extremadamente simples. Lin Yuan levantó una ceja. A Lin Yuan le gustó mucho la actitud actual de Jin Lin. Era muy capaz de separar lo personal de lo comercial, y eso le facilitó la discusión sobre su colaboración. Esta colaboración era muy importante. Mientras ella pudiera mantener esa actitud y no dejarse llevar por otras emociones, él podría seguir adelante con las conversaciones sin preocupaciones. Por supuesto. Ya que estamos hablando de una colaboración, el resultado final tiene que beneficiar a ambas partes. Las palabras de Lin Yuan hicieron que Jin Lin sonriera aún más. Pero al mismo tiempo, ella comenzó a mirarlo bajo una luz diferente. Jin Lin temía que Lin Yuan usara su identidad como Leo para discutir colaboraciones entre la Federación Radiancia y la Federación Azure. Ella estaba personalmente dispuesta a ayudarlo incondicionalmente para devolverle el favor. Sin embargo, ella todavía era una enviada azul y tenía todas las responsabilidades de la gloria de la Federación Azul sobre sus espaldas. Si este asunto iba más allá de su capacidad individual y familiar y requería la fuerza de la Federación Azul, la pondría en una posición difícil. Si usaba el poder de la Federación Azul para ayudar a Lin Yuan, estaría incumpliendo su responsabilidad como enviada azul y contaminando la gloria de la Federación Azul. Incluso podría resultar en que su familia sea humillada y rechazada en la Federación Azul. Por lo que dijo Lin Yuan, Jin Lin pudo sentir su gracia y actitud hacia cómo manejaba sus asuntos. Ella ya se sentía cariñosa y dependiente de él. Pero ahora, de repente, ella estaba luchando por apartar los ojos de él. Se compuso a la fuerza para evitar la mirada de Lin Yuan y dijo. Si podemos lograr una colaboración mutuamente beneficiosa, puedo tomar una decisión en nombre del grupo enviado de la Federación Azul para aceptar su oferta. La ceja de Lin Yuan se crispó. Jin Lin sabía lo que Lin Yuan estaba a punto de preguntar, por lo que no perdió más tiempo y sacó a reducir el tema principal. Jin Lin también le estaba indicando que ella era quien tomaba las decisiones en el grupo de enviados y que sus deseos representaban los de ellos. Sin embargo, sólo podía representarlos a ellos y no a toda la Federación Azul. Sin embargo, los enviados a Zure tenían poder absoluto en la Federación Azul. Sin embargo, la Federación Azul estaba controlada por las doce familias aristocráticas. Cada jefe de familia podía ser considerado un miembro de la realeza. Por lo tanto, Jin Lin, que acababa de convertirse en enviado azul, aún no había participado en la reunión principal de la Federación. Ella aún no había logrado ningún logro. Como tal, sólo podía dar sugerencias sobre decisiones importantes que involucraban a la Radiance Federation y la Freedom Federation. Lin Yuan no mencionó de inmediato cuál era su objetivo. En cambio, dijo, aunque rechazaste la oferta de alianza del grupo de enviados de la Federación de la Libertad sin siquiera haber tenido una discusión detallada con ellos, estoy seguro de que sabes cuál es su objetivo. Jin Lin asintió sin dudarlo. La Federación de la Libertad aún no ha podido hacer grandes olas. No se atreverían a liberar los fetos demonios de Luciérnaga en la Federación Radiance porque si lo hicieran, la Federación Radiance investigaría inmediatamente la situación y la vincularía con el desastre de la lombriz de tierra de fantasía de Luciérnagas que tuvo lugar en la Federación de la Libertad. Esto sólo provocaría que la realeza de la Federación Radiance buscará vengarse de la Federación de la Libertad. Supongamos que la realeza de la Radiance Federation se enoja. En ese caso, tal vez no podrían detener el desastre, pero podrían usar sus formas de vida de fuente sagrada de diez estrellas para activar fenómenos celestiales y atacar a la Freedom Federation. Cada miembro de la realeza de la Federación de la Libertad estaba preocupado únicamente por sus propios beneficios. La represalia de la Federación Radiance reduciría estos beneficios, y ninguno de ellos querría que eso sucediera. Pero incluso si no pudieran hacer grandes olas, aún podrían desatar ataques mortales durante los combates amistosos en la selección de Radiance Undred Sequence. Jin Lin había recibido información secreta de que además de haber un enviado de la Libertad entre los miembros del grupo de enviados de la Federación de la Libertad, también había tres nuevos miembros de la secuencia 100 de la Libertad que también eran favorecidos por los miembros de la realeza de la Federación de la Libertad. La Federación de la Libertad no había elegido a su nuevo grupo de enviados de la libertad. No agregaron nuevos miembros en ningún momento como lo hizo la Federación Azul. Los tres seguramente se convertirían en parte de la nueva generación de enviados de la libertad. Después de contemplarlo por un momento, Jin Lin decidió contarle esta información secreta a Lin Yuan. Cuando descubrió la era de Lin Yuan, sintió que él estaba participando en la selección de la secuencia Radiance Undred o que iba a ser un espectador como discípulo de un miembro de la realeza. Dado que habían llegado tres jóvenes expertos destacados de la Federación de la Libertad, la Federación de la Libertad definitivamente estaba dispuesta a hacer más que simplemente atacar a los diez nuevos miembros de la secuencia Radiance Undred. Su verdadero objetivo tenía que ser atraer a los miembros de los discípulos de la realeza a la batalla. Solo las muertes de los discípulos de los miembros de la realeza que eran la verdadera crema de la Federación Radiance valdrían la pena para enviar a tres de los potenciales enviados de la libertad de la Federación de la Libertad. Supongamos que mataran a uno de los discípulos en un entorno tan público. En ese caso, los miembros de la realeza de la Radiance Federation no podrían entrar en acción de inmediato para proteger el orgullo y la reputación de la Freedom Federation. También tenían que proteger la seguridad de los grupos de enviados de la Federación de la Libertad mientras estaban en la Federación Radiance porque si resultaban heridos debido a una muerte accidental, ningún grupo de enviados estaría dispuesto a visitar la Federación Radiance en el futuro. Si Jin Lin pudo averiguar que Lin Yuan se había convertido en campeón de la etapa de artes marciales, también podría hacerlo el grupo enviado de la Federación de la Libertad. Por lo tanto, como miembro principal de la generación más joven de la Federación Radiance, era natural que se convirtiera en aquel a quien el grupo de enviados de la Federación de la Libertad intentaría matar. La Federación de la Libertad y la Federación Radiante tenían un acuerdo de dos años, y lo que estaba en juego era demasiado importante. La Federación de la Libertad no podía permitirse el lujo de perder uno de sus caminos para convertirse en un maestro de la creación de clase 5, y la Federación Radiance no estaba dispuesta a ayudar a establecer Star Web dentro de la Federación de la Libertad. En tales circunstancias, deteriorar el poder y la cantidad de sus mejores jóvenes expertos sería sin duda la mejor manera de asestar un duro golpe. Por lo tanto, necesitaban hacer esto. Lin Yuan definitivamente se convertiría en el objetivo del grupo enviado de la Federación de la Libertad. Jin Lin tenía un motivo personal para contarle esta información a Lin Yuan. Quería que él estuviera preparado. Esa era la única razón por la que le revelaría una información tan secreta. Al revelar esta información, significó que Jin Lin estaba del lado de Lin Yuan. Los ojos de Lin Yuan brillaron cuando escuchó lo que dijo Jin Lin, y un plan apareció en su mente. Todo había sucedido según sus expectativas. Sin embargo, no esperaba que hubiera tres potenciales enviados de la Libertad entre el grupo de enviados de la Federación de la Libertad. De repente, sintió una ola de presión. Los únicos dos discípulos de la realeza en la selección de la secuencia Radiance 100 serían Lin Yuan y Gao Feng. Gao Feng era un profesional del ki espiritual de tipo apoyo. Aunque Lin Yuan no sabía cómo Gao Feng había entrenado con Cicadasong durante los últimos meses, la fortaleza de los profesionales del ki espiritual de tipo apoyo residía en cuando actuaban en equipo. Lin Yuan y Gao Feng no podían contarse como un equipo con sólo ellos dos. En una batalla, Lin Yuan incluso tendría que tener cuidado de proteger a Gao Feng. Afortunadamente, Gao Feng también había contraído recientemente una forma de vida de fuente sagrada. De esta manera, podría usarlo durante la batalla contra el grupo de enviados de la Federación de la Libertad. Cada forma de vida de fuente sagrada representaba una habilidad inimitable. Los tres expertos del grupo de enviados de la Federación de la Libertad que fueron favorecidos por los miembros de la realeza de la Federación de la Libertad tenían lo necesario para ser enviados de la libertad a pesar de ser miembros nuevos de la secuencia 100 de la libertad. Como tal, definitivamente contrajeron formas de vida de fuente sagrada. El lado de Lin Yuan tenía dos formas de vida de fuente sagrada, mientras que el otro lado tenía tres. No había duda de que estaban en desventaja. Lin Yuan no tenía miedo de enfrentarse a tres enemigos, pero debía ser extremadamente cuidadoso en una batalla que afectaba la reputación y el poder de las federaciones. No podía permitirse el lujo de perder una batalla así. Gao Feng casi no tenía capacidad de combate. Aunque Genius y Chimei habían terminado sus evoluciones y la reina portadora de la espada sagrada había ganado muchas habilidades de espada que estaban completamente cargadas, Lin Yuan todavía no podía decir con confianza que sería capaz de enfrentarse a los tres por su cuenta. Como la Federación de la Libertad estaba empeñada en causar problemas, Lin Yuan no vio ningún problema en causar un problema aún mayor y enseñarles una buena lección que nunca olvidarían. Lin Yuan se giró y le contó a Jin Lin sobre su plan en un tono serio. Los ojos de Jin Lin se abrieron. Un momento después, recuperó el sentido y dijo. Lin Yuan, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Te pondrá en la cima de la lista de asesinatos de la Federación de la Libertad. Jin Lin se sorprendió por lo valiente, salvaje y decidido que era Lin Yuan. Ella no podía creer que él hubiera tomado tal decisión. Después de que Lin Yuan explicó su plan, dijo. Ya que estamos hablando de beneficios mutuos, ayúdenme a mover los hilos y denle un pequeño empujón a la Federación de la Libertad durante el combate amistoso y denme otros doce mariscos elementales jóvenes. Les proporcionaré quinientos perlas elementales de grado doncella celestial con capas externas cada mes durante los próximos dos años. No puedo elegir las capas externas de cada perla elemental, pero habrá al menos el 60% de perlas elementales de o verde coral. La pureza del ki espiritual en la zona espacial del bloqueo espiritual permitió que los mariscos elementales produjeran perlas elementales a un ritmo aún más rápido y que sus cualidades aumentaran aún más. Lin Yuan dijo esto después de una cuidadosa consideración. Solo habían pasado unos pocos días desde que evolucionó la zona espacial de Spirit Lock. Pero solo en los últimos dos días, ya había dos perlas elementales de doncella celestial de tipo Tierra en la zona espacial de bloqueo espiritual. De las diez perlas elementales de grado doncella celestial producidas, seis de ellas eran coral sobre el riel. Sería difícil para Lin Yuan no obtener una perla elemental de grado doncella celestial con capas externas. Jin Lin se sorprendió una vez más cuando escuchó lo que dijo Lin Yuan. No era raro encontrar doce jóvenes mariscos elementales en un lugar como la Federación Azul, que prosperaba gracias al agua. Jin Lin tenía muchos mariscos elementales jóvenes dentro de su madeja espacial. Sin embargo, los jóvenes elemental shellfish no solo tenían que ser guiados hacia diferentes tipos, sino que también necesitaban una gran cantidad de recursos del Creation Master para poder producir perlas elementales. Se requirió el poder de un maestro de la creación de clase 5 para producir perlas elementales de coral o verde raíl. Para poder proporcionar 500 perlas elementales de grado doncella celestial cada mes y para que 300 de ellas sean coral o verde raíl, incluso un maestro de la creación de clase 5 tendría que inventar fluidos espirituales puros sin cesar durante 15 días. Se podría decir que Lin Yuan esencialmente le estaba dando la mitad de un maestro de la creación de clase 5. Obtendría 10.000 perlas elementales de grado doncella celestial en dos años. Incluso si las capas externas no alcanzaran el nivel de o verde raíl coral, todavía era un lote de recursos que Jin Lin no podía imaginar obtener por su cuenta en el futuro previsible. Al principio, Jin Lin no quería estos recursos. Pero cuando vio la expresión de Lin Yuan, se tragó su rechazo. Si no aceptaba la oferta de Lin Yuan, no seguiría adelante con la colaboración con Lin Yuan. Sin embargo, Jin Lin también planeó utilizar los recursos de su facción privada. Con el tiempo, la facción privada llevaría el nombre de Exquisiti. De alguna manera, los recursos volverían a su origen. Toda la ayuda que le daría a Lin Yuan era provocar que el grupo de enviados de la Federación de la Libertad dijera que querían luchar hasta la muerte durante el combate con la secuencia Radiance Undred e incitarlos a llamar a los discípulos de los miembros de la realeza. Aunque hacer esto ayudaría a Lin Yuan, a los ojos de la Federación de la Libertad, sin duda sería vista como alguien que los ayudaba. Sin embargo, Jin Lin sintió que esto era demasiado peligroso. Aunque Lin Yuan le había contado a Jin Lin sobre su plan, no reveló que era Black. La Federación de la Libertad sólo se preocupaba por sus beneficios. Cuando descubrieron quién era Gao Feng y se dieron cuenta de que sólo había un discípulo de un miembro de la realeza presente, sin duda intentarían arrastrar al menos a otro discípulo de la realeza. Esto significaba que tendrían que atraer a Zong Zhe, Gulan Luang E. Lin Yuan y Gao Feng podrían formar un equipo. Esto no sólo permitiría de Gao Feng exhibir sus habilidades sino que también permitiría que el poder de combate alcanzara un equilibrio. Tres discípulos de la realeza de la Federación Radiance contra tres expertos favorecidos de la Federación Libertad. Si la Federación de la Libertad era codiciosa y trataba de atraer a otros dos discípulos de la realeza, a Lin Yuan no le importaba un 4 contra 3. Esto sólo haría más fácil darle una buena lección al grupo de enviados de la Federación de la Libertad. Después de la batalla, se expondría que Black y el discípulo de la Emperatriz de la Luna eran la misma persona. A partir de ese momento el negro dejaría de existir. Jin Lin se quedó en silencio por un momento antes de mirar a Lin Yuan seriamente y decir «Lin Yuan, como enviado azul, no tengo ninguna razón para rechazar la colaboración que estás proponiendo». Hizo una pausa por un momento, pero su tono no pudo ocultar su preocupación cuando dijo «Leo, ¿estás seguro de que nada sucederá mientras haga lo que me pediste? Si la Federación de la Libertad tiene el coraje de enviar a tres de ellos, significa que son más poderosos que los otros jóvenes expertos de la Federación de la Libertad. Esta batalla moverá los hilos de un juego mucho más grande. Involucrará a la gran reunión de la Federación dos años después. Espero que lo reconsideres seriamente. Leo, no quiero que corras peligro». Lin Yuan sabía que Jin Lin estaba preocupado por su seguridad. La Federación de la Libertad tuvo que tener confianza para enviar a estos tres jóvenes expertos. Sin embargo, Lin Yuan le había pedido a Jin Lin que cooperara con él porque quería aumentar el poder de la Federación Radiance. Lin Yuan no estaba seguro de poder derrotar a los tres jóvenes expertos de la Federación de la Libertad mientras lideraba a Gao Feng. Sin embargo, si otro discípulo de la realeza pudiera ayudar, las posibilidades de victoria de Lin Yuan aumentarían. Lin Yuan tenía confianza en todo lo que hacía. Pero cuando el asunto afectó a toda la Federación Radiance, actuó sólo con cautela y aún más cautela. También había considerado la preocupación de Jin Lin, pero la Federación de la Libertad ya había cimentado su plan. Ya estaba previsto que Black participara en la selección de la secuencia Radiance 100. Sin embargo, Lin Yuan todavía tenía otro camino por el que podía optar. Podía salirse de la selección de la secuencia de los 100 Radiantes y alejarse del peligro. Sin embargo, el resultado de esto sería que Gao Feng y otros se convertirían en miembros de la secuencia Radiance Undred y terminarían asesinados por el grupo de enviados de la Federación de la Libertad durante el combate amistoso. Lo último que Lin Yuan quería era que esto sucediera. Desde el momento en que Lin Yuan entendió lo que significaba ser un enviado Radiance y decidió participar en la secuencia Radiance Undred, decidió arriesgar todo lo que tenía para luchar por la Federación Radiance. El plan de la Federación de la Libertad se elaboró hace mucho tiempo. Tus acciones me ayudarán mucho. Todo dependerá de ti en ese momento. Jin Lin, estoy segura de que si te encontrarás en una situación así como enviada azul, también estarías dispuesta a morir por la Federación Azul. Jin Lin rechinó los dientes y dijo. Está bien. Leo, sé qué hacer. Incluso al final, Jin Lin no pudo convencer a Lin Yuan de permanecer en la cerca como discípulo de un miembro de la realeza. Cuando Jin Lin aceptó ayudar a Lin Yuan, decidió que, dado que la Federación de la Libertad quería empujar a la Federación Radiance a una batalla, también podría arrastrar a la gente de la Federación Azul. Cuando recuperó la vista, su alma cambió. La primera forma de vida de fuente sagrada que contrató era una funcional que podía bloquear información. Sin embargo, su segunda forma de vida de fuente sagrada era completamente diferente. Ella sintió que si usaba su segunda forma de vida de fuente sagrada, podría alcanzar el número uno entre los cinco enviados azules actuales. Jin Lin no podía interferir con Lin Yuan si quería ponerse en peligro por el bien de la Federación Radiance. Sin embargo, Jin Lin podría usarse como seguro de Lin Yuan en el campo de batalla. Se puso de pie y dijo en voz baja. Leo, inicialmente planeé invitarte a comer. Sin embargo, la selección de la secuencia Radiance Undred está casi aquí y no creo que estés de humor para cenar conmigo. Una vez que las cosas se hayan estabilizado y antes de que deje la Radiance Federación, podemos tener esa comida juntos. Por ahora, no tengo doce mariscos elementales jóvenes. Mañana enviaré a alguien para que entregue los mariscos elementales a la Cámara de Comercio de Listén Ningerón. Nos vemos de nuevo en la selección de la secuencia Radiance Undred. Jin Lin estaba a punto de bajar del carruaje de hadas cuando Lin Yuan dijo. Tengo ganas de comer algo. Tengo un amigo que es muy bueno cocinando. Antes de que te vayas, me aseguraré de que puedas comer sus platos. También te presentaré a Libra. Por ahora, vayamos a comer al pabellón de alimentos espirituales. La mejor comida de la capital real debería ser la del pabellón de alimentos espirituales. El pesado humor de Jin Lin se relajó de inmediato. Mientras miraba a Lin Yuan, sintió como si quisiera recordarlo para siempre. Jin Lin sacó una caracola y extrajo un gel transparente de su interior. Se aplicó este gel en el rostro y sus rasgos inmediatamente se volvieron simples. Una vez que terminó, le entregó la caracola a Lin Yuan y dijo. Leo, este es el caracol demonio enmascarado de donde vengo. El gel hecho con su sangre podrá cambiar la apariencia de uno. Jin Lin sintió que, como discípulo de la realeza, no sería conveniente para él salir en público a comer. Si Jin Lin comiera en público en la Federación Azul, definitivamente causaría revuelo. Lin Yuan también tenía su propia forma de cambiar su apariencia. Lin Yuan todavía tenía muchos papeles sin rostro producidos por el papel elemental. Pero como Jin Lin le había entregado el caracol demonio de máscara, lo aceptó y sacó una pequeña cantidad de gel transparente. Lin Yuan notó que el gel era completamente inodoro. Aunque era un gel, se convirtió en agua cuando tocó el dedo de Lin Yuan. Lin Yuan se aplicó el gel en el rostro y no pasó mucho tiempo antes que sus rasgos cambiaran. La apariencia de Lin Yuan ahora era diferente a cuando aplicó el papel sin rostro. Cuando utilizó el papel sin rostro, sus rasgos se volvieron más claros. Sin embargo, el gel del caracol demonio de la máscara lo volvió feo. Cuando vio su apariencia cambiada, Jin Lin inmediatamente pensó en los efectos del caracol demonio enmascarado. Si se utiliza en mujeres, su atractivo se reduce, pero si se utiliza en hombres, su atractivo se reduce o aumenta proporcionalmente a lo atractivos que eran al principio. Si un hombre era feo al principio, el caracol de la máscara lo haría guapo. Pero si era guapo al principio, el caracol de la máscara lo volvería horrible. Jin Lin le entregó un pañuelo a Lin Yuan y dijo. Leo, me olvidé de los efectos del caracol demonio enmascarado. Deberías limpiar el gel. Jin Lin no despreciaba a Lin Yuan porque fuera feo. El sentimiento de afecto y confianza que ella sentía hacia él no tenía nada que ver con su apariencia. Además, no había recuperado la vista desde hacía mucho tiempo y no se había formado un estándar de belleza o fealdad. Jin Lin le pidió a Lin Yuan que se quitara el gel de la cara porque todavía era discípulo de un miembro de la realeza y cambiar su apariencia hasta ese punto no se adaptaría a su imagen. Lin Yuan vio cómo se veía desde su reflejo en la madera con textura de Jade frente a él. Ni siquiera pudo encontrar la fuerza para señalar su fealdad actual. Mientras limpiaba el gel, se dio cuenta de que éste sólo cubría el exterior de su rostro, y al limpiarlo se revelarían inmediatamente sus rasgos. Aunque era eficaz para cambiar la apariencia, no era sostenible y no podía compararse con el papel sin rostro. Una vez que Lin Yuan limpió el gel del caracol demonio de máscara, le ordenó a Genius que usar a la herramienta de transformación y se la puso en la cara. Él dijo, vamos a comer. Como Jin Lin había cambiado su apariencia, no sería reconocida como la que había compartido una comida con él cuando él reveló ser Black. Jin Lin se quedó atónita cuando vio a Lin Yuan ponerse la máscara. Finalmente supo por qué Lin Yuan había elaborado tal plan y se decidió aún más a liderar a la gente de la Federación Azul para participar en el combate amistoso. Si Black fuera en realidad Lin Yuan, el plan de Lin Yuan de hecho podría matar a los tres expertos de la Federación de la Libertad si se llevara a cabo bien. Al ponerse la máscara frente a Jin Lin y demostrar que era negro, indicó que confiaba en ella. Esto hizo sonreír a Jin Lin. Blood New Moon, que todavía estaba escondida en el cabello de Lin Yuan, se quedó sin palabras. Sintió que Lin Yuan era demasiado hábil para atraer chicas. En ese momento, Lin Yuan de repente extendió la mano y agarró a Jin Lin. Un segundo después, Lin Yuan, Jin Lin y Blood New Moon aparecieron en la entrada del pabellón de comida espiritual. Esta acción inmediatamente hizo que Jin Lin se diera cuenta de que Lin Yuan tenía el poder de teletransportarse. Lin Yuan estaba dispuesto a mostrarle a Jin Lin que era negro porque Jin Lin ya le había revelado muchos secretos y su membresía en el Parlamento Astronómico la hacía confiable. Además, no quería revelar el Faceless Paper porque no sólo sería un cambio radical para Ski City, sino para toda la Radiance Federación. Era un secreto que debía mantenerse en secreto sin importar lo que pasara. No importaba cuánto confiara en Jin Lin, esto era algo que nunca podría revelarle. Cuanto más observaba Blood New Moon a Lin Yuan, más sentía que Lin Yuan atraía chicas inconscientemente. Luna nueva de sangre pensó. El experto que protege a Jin Lin de las sombras todavía debería estar esperando estúpidamente debajo del carruaje de hadas. Lin Yuan apareció en la entrada del pabellón de comida espiritual usando la máscara y provocó conmoción. Sin embargo, no fue el tipo de conmoción lo que atrajo a una multitud a su alrededor sino lo que provocó una cacofonía de discusiones. Mira. Hay una persona que lleva una máscara plateada y se hace pasar por negra. Es la séptima que veo hoy. Siete no es nada. ¿No viste a los estudiantes de la Academia Avanzada de Ki Espiritual? Casi todos tienen una máscara plateada en la mano. Mi esposo es un artesano espiritual de clase 3. Ayer, mi hija llegó a casa e insistió en que él hiciera 100 máscaras de plata. Pensamos que las vendería en la escuela, pero resulta que se unió al club de fans de Black y le pidió a su padre que hiciera las máscaras para un evento que estaban organizando. ¿Viste la batalla entre Black y Lushwang en Starweb? Dado el poder de Black, no debería haber nada que le impida convertirse en un seleccionado de la secuencia Radiance 100. Lushwang no es nadie. Black es ahora de clase divina. Si no fuera por la regla de que los nuevos miembros de la secuencia Radiance 100 sólo pueden alcanzar los rangos entre el 90 y el 100, estoy seguro de que Black podrá llegar al top 10. Jin Lin estaba asombrado. La persona de la que hablaban era negra y estaba de pie justo frente a ellos. Sin embargo, ninguno de ellos reaccionó ante esto. ¿Podría ser que Lin Yuan estuviera ocultando su identidad? No tardó mucho para que Jin Lin recibiera su respuesta de la multitud. Para darle la bienvenida a Jin Lin, Lin Yuan pidió algunos platos especiales. Después de la comida, Lin Yuan usó la teletransportación de nodo para enviar a Jin Lin de regreso al carruaje feérico. Jin Lin sonrió y saludó a Lin Yuan antes de saltar del carruaje feérico. En el mismo momento en que Jin Lin aterrizó en el suelo, una nube azul se levantó a su alrededor. Esta nube hacía que pareciera como si estuviera caminando en el aire. Jin Lin le dijo al anciano que la custodiaba. Volvamos. Ya conocimos a la realeza de Radiance Federation hoy. Antes de la selección de Radiance 100-15, quiero encerrarme por un corto periodo. Haré que el maestro Lanshun participe en los eventos en mi lugar. ¿Qué opinas? El anciano pensó. Señora, ¿está pidiendo mi opinión o me está dando instrucciones? Si es esto último, ¿puede no usar un tono interrogativo? No es como si tuviera derecho a dar mi opinión frente a usted. Después de reunirse con Jin Lin, Lin Yuan regresó a la mansión del regreso de la lejana dentro del carruaje feérico tirado por los doce insectos del dios marcial blindado emperador. Lo primero que hizo cuando regresó fue llamar a Liu Jie. Wen Yu y Lin Yuan no le contaron a Liu Jie sobre el feto del demonio de luciérnaga cuando se enteraron por primera vez porque no lo habían visto con sus propios ojos. Si se lo dijeran en un momento así, sólo aumentaría la esperanza en él. Si ocurriera un accidente y no pudieran obtener los fetos del demonio de luciérnaga, todas las esperanzas de Liu Jie se verían frustradas. Por lo tanto, Lin Yuan y Wen Yu acordaron que sólo se logrían a Liu Jie una vez que obtuvieran los fetos del demonio de la luciérnaga. Nair Leaning Moon fue quien atendió la llamada y dijo. Pequeño Yuan, el pequeño Jie está encerrado tratando de probar la fuerza de un nuevo insecto carcinoma de tipo hada que contrajo. Probablemente estará ocupado otros dos días. Hizo una pausa antes de decir con la mayor sinceridad. Pequeño Yuan, quiero agradecerte por regalarme ese abanico. Cumplió uno de mis deseos de toda la vida. Nair Leaning Moon sólo había agradecido a tres personas en su vida. Una de ellas era la emperatriz de la luna, e incluso Nair Leaning Moon había olvidado el número total de veces que le había agradecido a la emperatriz de la luna. La segunda persona fue Hiron Prison. Cuando Hiron Prison dijo que usaría a sus hadas con el linaje Barren para darle vitalidad a la emperatriz lunar, Nair Leaning Moon le agradeció. El tercero sería Lin Yuan. Nair Leaning Moon nunca esperó que un día agradecería a un joven y que este joven sería nada menos que el discípulo de la emperatriz de la luna. Lin Yuan respondió con una sonrisa. Tía Knight, felicitaciones por tu gran avance. Si aún necesitas más plumas negras, házmelo saber. Nair Leaning Moon quedó atónita. Ella sabía sobre la relación entre la madre del baño de sangre y Lin Yuan, pero no sabía que Lin Yuan podía ayudar a revivir el reloj de sol de Jade. La luna inclinada nocturna estaba confundida. ¿Cuándo se volvió tan agradable el fénix blanco? ¿Acaso no había nada que le gustara más que sus plumas? Nair Leaning Moon estaba a punto de rechazarlo porque no quería que Lin Yuan le debiera un favor a Heavenly Family Cotex por su culpa. Sin embargo, lo que dijo Lin Yuan a continuación desconcertó por completo a Knight Leaning Moon. Cada vez que el tío fénix blanco me ve, me da un montón de plumas. Si no las necesitas, se las daré a Wen Yu para que pueda hacer una almohada con ellas. Recientemente, Blue Lotus, White Phénix y Glob New Moon se habían estado quedando en la mansión del regreso de la lejana. Lin Yuan lentamente comenzó a comprender a los tres. Aunque todos eran feis de la familia celestial y eran los mejores expertos, Lin Yuan se dio cuenta de que su forma de pensar era muy inocente. La luna nueva de sangre solía ser muy gentil y le recordaba a Lin Yuan a Gulán. Blue Lotus era como una joven dorcella que bebía para comer caquis. Tenía una gran imaginación y se llevaba bien con Wen Yu y Ru Pin Ru. Terminó discutiendo con ellos sobre el diseño de ropa con ki espiritual. White Phénix se miraba constantemente en el espejo y se admiraba cada vez que tenía la oportunidad. Constantemente le rogaba a Wen Yu y Ru Pin Ru que le hicieran un conjunto de mallas más resistentes. Fue fácil para Wen Yu y Ru Pin Ru confeccionar un conjunto de ropa de ki espiritual. Por lo tanto, el fénix blanco recibía nuevas ropas de ki espiritual casi todos los días. Blood New Moon fue el primero en descubrir que Lin Yuan podía salvar a Jade Sundial. Finalmente, Loto Azul y Fénix Blanco también lo descubrieron. Desde entonces, Loto Azul le daba a Lin Yuan un kaki cada vez que lo veía. Al principio, Lin Yuan pensó que no había nada especial en los kakis. Pero cuando los sostuvo en su mano y usó datos verdaderos para verificarlo, descubrió que fueron producidos por una forma de vida de fuente sagrada y tenían fuertes efectos de recuperación. Aunque no podían regenerar extremidades como lo hacía el lirio jazmín, podían curar inmediatamente las heridas de la persona que los comía. Además de que Blue Lotus le daba kakis a Lin Yuan, Witte Fénix arrancaba algunas plumas negras cada vez que veía a Lin Yuan y se las daba. Las plumas negras contenían una gran cantidad de poder nocturno puro. El poder nocturno era diferente del poder de tipo oscuro puro. Las plumas del Fénix Blanco eran inútiles para Lin Yuan. Además, el cabello de Witte Fénix se había ido debilitando visiblemente. Lin Yuan temía que algún día Fénix Blanco se quedara calvo por su culpa. El Fénix Blanco era muy vanidoso y Lin Yuan no podía imaginar el dolor que sentiría el Fénix Blanco si se mirara al espejo y se viera calvo. Por lo tanto, Lin Yuan le preguntó a Night Leaning Moon si quería las plumas negras. Night Leaning Moon escupió una bocanada de saliva y comenzó a toser violentamente cuando escuchó lo que dijo Lin Yuan. Lin Yuan en realidad tenía la intención de convertir algo que había soñado obtener durante años en una almohada. Night Leaning Moon tuvo que admitir que se sentía bastante amargada. Se dio cuenta de que, además de la primera vez que conoció a Lin Yuan fuera de Ciudad Azul Índigo, cuando la grieta dimensional del mundo acuático en evolución lo había herido gravemente, sintió que nunca pareció un joven experto. En sus interacciones posteriores, había salvado las vidas de miles de maestros de la creación de la Radiance Federation y había derrotado al malvado Di Wan Mi, lo que permitió a la Radiance Federation obtener un cuarto maestro de la creación de clase 5. Ahora, Lin Yuan incluso pudo obtener recursos que otros miembros de la realeza no pudieron. Lin Yuan no parecía un joven de ninguna manera. Night Leaning Moon decidió no pensar en el favor que le debía a Lin Yuan. Ella ya le debía. Ahora que había salvado miles de maestros de la creación, toda la Federación Radiance estaba en deuda con él. Night Leaning Moon frunció los labios y dijo, pequeño Yuan, las plumas negras me resultan muy útiles. Gracias. Aunque Night Leaning Moon había aceptado el regalo de Lin Yuan, notó el favor en su corazón. Ella tendría muchas oportunidades de pagarle en el futuro. En ese momento, Night Leaning Moon recordó de repente que Lin Yuan había llamado para buscar a Liu Jie y preguntó, pequeño Yuan, ¿por qué estás buscando a pequeño Jie? Puedo ir a buscarlo si es importante. Night Leaning Moon dijo esto casualmente porque nadie sabía aún qué truco planeaba realizar la Federación de la Libertad. Por lo tanto, todos, incluidos Liu Jie, Zonce, Ane, Gaofeng y Gulang, estaban haciendo todo lo posible para aumentar sus poderes. Night Leaning Moon sabía que Lin Yuan era una persona consciente de los límites. En ese momento, nada era más importante que aumentar el propio poder. Por lo tanto, Night Leaning Moon no esperaba que Lin Yuan realmente le pidiera que fuera a buscar a Liu Jie. En ese momento, Lin Yuan dijo seriamente. Tia Knight, por favor llama a Liu Jie. Buen Yu y yo encontramos algo que lo ayudará mucho. Lo cambiará y posiblemente lo ayude a crear su propio camino notable. Para ahorrar tiempo, me dirigiré a la tierra de los guardianes espirituales para dársela a Liu Jie. Night Leaning Moon se quedó atónito e inmediatamente comenzó a adivinar a qué cambio se refería a Lin Yuan. Liu Jie ya estaba recorriendo un camino que nadie más había recorrido antes. Pero si Lin Yuan hubiera obtenido un hada de una especie de insecto carcinoma especial, sólo sería capaz de aumentar el poder de Lin Yuan sin importar cuán poderoso fuera y no lo cambiaría de ninguna manera. Dada la experiencia de Night Leaning Moon, todavía no se le ocurrió nada. Tenía mucha curiosidad por saber de qué estaba hablando Lin Yuan. Pero ella descubriría todo una vez que Lin Yuan llegara. Pequeño Yuan, iré a buscarte al puente de hierro. Si no estás ocupado esta noche, quédate a cenar en la tierra de los guardianes espirituales. Mañana habrá una reunión imperial de dos días de duración. Cinco días después, deberé actuar durante la selección de la secuencia Radiance 100. Había una cosa que Lin Yuan quería hacer con la emperatriz de la luna. Cuando la madre del baño de sangre desbloqueó su linaje C y de la familia celestial, la tabla de luz solar radiante de la luna creciente se había roto. Lin Yuan se dio cuenta de que la emperatriz de la luna controlaba una luna de uno de los mundos dimensionales y hacía suyo su poder. Había una luna púrpura en el mundo del pantano. Lin Yuan decidió llevar a la emperatriz de la luna con él al mundo pantanoso para cosechar la luna púrpura y tomar control de ella. Esto permitiría a la emperatriz de la luna ganar otra luna y su poder debería aumentar. Luna nueva sangrienta, loto azul y fénix blanco habían dicho que había dos de las ocho páginas del canon de la torre que vendrían a asistir a la selección de la secuencia Radiance 100 y que tres de ellos iban a matar a estas dos páginas mientras estuvieran en la federación Radiance. Sería un choque entre los mejores expertos. Lin Yuan sintió que beneficiaría toda la situación si la emperatriz de la luna aumentara su poder. Lin Yuan rechazó de inmediato la oferta de Knight Leaning Moon. Tía Knight, si mañana habrá una reunión imperial de dos días, necesito hacer algo con el maestro esta noche. Una vez que consiga un lugar en la secuencia Radiance 100, iré a comer contigo. La luna inclinada nocturna no obligó a Lin Yuan. Sabía que tenía algo importante que hacer si quería ver a la emperatriz de la luna en ese momento. Sin embargo, Knight Leaning Moon todavía se sentía incómoda. Esta selección de secuencia Radiance 100 traerá gloria a quien sea elegido. Sin embargo, la gloria no estuvo exenta de riesgos. Lin Yuan ni siquiera tenía 19 años, pero ya iba a luchar bajo la atenta mirada de miles por el bien de la gloria de la Federación Radiance. Todos estos jóvenes habían hecho todo lo posible para mejorar. Cicadason había mencionado que Gaofen había contratado una impresionante forma de vida de fuente sagrada. El canto de la cigarra era muy pragmático. Si elogiaba la forma de vida de fuente sagrada de Gaofen, significaba que esta forma de vida de fuente sagrada tenía que ser muy poderosa. Knight Leaning Moon respiró profundamente y dijo, una vez que termine la selección de Radiance 100 sequence, prepararé todos los ingredientes y le pediré a Yuse que prepare un banquete para ti y Little Gie. Knight Leaning Moon nunca sobresalió en la cocina. Para cocinar gachas para la emperatriz de la luna, Knight Leaning Moon había buscado la tutela del chef supremo. Al final, accidentalmente prendió fuego al kitchen fragancé Palace. Esta era la razón del rencor entre el chef supremo y Knight Leaning Moon y por qué él no le había dirigido la palabra en cinco años. Knight Leaning Moon nunca iba a aprender a cocinar. Sin embargo, Yuse compensó perfectamente esta área en la que ella tenía carencias. Knight Leaning Moon sintió que Yuse podría no ser tan bueno como Liu Gie, pero no perdió ante Kitchen Fragancé Palace de ninguna manera. Después de finalizar la llamada, Lin Yuan usó el transporte de nodo y se envió al borde de la tierra de los guardias espirituales. La medusa etérea había llegado a diamante décimo barra leyenda. Aunque todavía no mostraba signos de comprender una runa de fuerza de voluntad, la medusa etérea ya tenía más de mil tentáculos. Cuando se rompía un tentáculo y se usaba una nuez para guardar objetos, la medusa etérea podía hacer crecer otro en dos días. Esto significaba que Lin Yuan podría tener dos mil tentáculos cada dos días si quisiera. Con tantos tentáculos, Lin Yuan no tendría que ser tan frugal con su uso de ellos. Se podría decir que no había ningún lugar en la capital real al que Lin Yuan no pudiera teletransportarse. Sin embargo, esta era la primera vez que Lin Yuan llegaba a la tierra de los guardias espirituales. Para expresar su respeto, iba a entrar caminando. Parecía que no había nadie custodiando la tierra de los guardias espirituales, pero en realidad había innumerables enviados de la guardia escondidos en las sombras para proteger la tierra de los guardias espirituales. Todos estos enviados de la guardia reconocieron a Lin Yuan. Si alguien más intentara ingresar a la tierra de los guardianes espirituales, lo detenerían de inmediato y lo investigarían a fondo. Lin Yuan se dio cuenta de que casi no había decoraciones en el territorio de los guardianes espirituales. Todo estaba diseñado de manera muy minimalista y estaba impregnado de un olor a metal y sangre. Cuando caminó hacia el puente de hierro, vio que Nair Leaningmon lo estaba esperando en el centro del puente. La brisa primaveral era suave, pero el puente se balanceaba violentamente. Sin embargo, esto no afectó a Lin Yuan. Close Guard Sand apareció a sus pies y lo ayudó a encontrar el equilibrio de acuerdo con el balanceo del puente. Pan, da NV, e uno por lo tanto, sin importar cómo se balanceara el puente, Lin Yuan continuó caminando como si estuviera en terreno plano. Pero incluso sin Close Guard Sand, Lin Yuan no tendría miedo. Había obtenido habilidades de combate y estrategias de lucha después de comer la hierba hipertimesia muscular. Incluso si el puente comenzara de balancearse diez veces más violentamente, Lin Yuan podría continuar caminando con firmeza. Cuando Lin Yuan se acercó a Nair Leaningmon, actuó como si acabara de ver a un joven con el que estaba muy familiarizada. Le dio unas palmaritas suaves en el hombro a Lin Yuan y dijo, ya le informé al pequeño Jie. Sin embargo, los efectos secundarios del cartinoma de especies de insectos feis lo dejaron completamente sin poder espiritual. Por lo tanto, no pudo salir y verte conmigo. Pero para cuando llegues a la tierra de los guardianes espirituales, él debería haberse recuperado. Nair Leaningmon no le dijo a Liu Jie que Lin Yuan le traería algo transformador. Todo lo que dijo fue que Lin Yuan vendría a verlo. Ella no esperaba que su tonto discípulo se emocionara tanto como para desviar su atención del insecto prion ardiente del espíritu. Una vez que perdiera el enfoque, tendría que devolver todo el ki espiritual que tomó del insecto prion ardiente del espíritu. Afortunadamente, Liu Jie sólo había estado intentando enfrentarse a quinientos de los insectos priones ardientes del espíritu. Si fueran dos mil y de repente perdiera el foco, quedaría incapacitado durante cuatro horas. Liu Jie siempre había trabajado duro como sirviente de Lin Yuan. Al principio, Nair Leaningmon sintió que el objetivo de Liu Jie de querer proteger a una persona singular le recordaba demasiado a su antigua ella. Si algo le sucediera a esa persona, su fe se derrumbaría y ese sería el fin de su vida. Pero ahora, Nair Leaningmon sintió que este camino de fe singular no era algo malo para Liu Jie. Fue justo como la persona que Nair Leaningmon quería perseguir tampoco era mala para ella. Mientras Lin Yuan caminaba junto a Nair Leaningmon, reflexionó por un momento antes de sacar el feto del demonio de la luciérnaga y entregárselo a Nair Leaningmon mientras decía. Tía Knight, mira este elemento de origen del tiempo. ¿Crees que podrá ayudar a Liu Jie como dije que podría? Nair Leaningmon fue un maestro de la creación de clase 4 en su nivel máximo. Aunque su talento le impidió avanzar más y convertirse en una maestra de la creación de clase 5, ya estaba satisfecha. Después de todo, Mysticmon también era un maestro de la creación de clase 4. Aunque no era más fuerte que Mysticmon, tampoco perdía ante él en cuanto a talento de maestra de la creación. Esto era suficiente. Por lo tanto, Nair Leaningmon reconoció de inmediato las habilidades del feto demonio de luciérnaga. En ese momento, el cuerpo de Nair Leaningmon comenzó a temblar. Un plano que envió escalofríos por la columna vertebral de Nair Leaningmon se desenrolló frente a sus ojos. Liu Jie estaba caminando por este camino porque Nair Leaningmon lo había trazado para él. Ella había obtenido la inspiración para convertir a Liu Jie en el arma definitiva del escuadrón pesadilla de Seven Peichuar. Aunque los insectos cartinomaceis podían causar desastres, también eran recursos para la guerra, y sería difícil para la gente común controlarlos. La reina insecto había mutado y ahora podía contraer carcinomas de especies de insectos. A medida que la reina insecto se hizo más fuerte, Liu Jie ahora pudo usarla para controlar a los fais cartinomatosos de especies de insectos. Sin embargo, Liu Jie no había recorrido mucho tiempo ese camino cuando Nair Leaningmon encontró una escapatoria. El poder de la reina insecto podría incrementarse junto con el rango profesional de ki espiritual de Liu Jie. Podría potencialmente abrirse paso hacia la creación, lo inmortal o incluso lo eterno. Sin embargo, las especies de insectos más poderosas de los cartinomas feéricos que la reina insecto sólo podía controlar eran diamante décimo barra leyenda debido a sus niveles de inteligencia. La inteligencia confusa de los fais cartinomatosos de especies de insectos les impidió comprender las runas de fuerza de voluntad. Hace unos años, antes de que los guardianes espirituales prohibieran por completo a los duendes cartinomatosos, algunas facciones alimentaban a estos duendes con ingredientes espirituales que fortalecían el alma. Esto podría permitir que los duendes del cartinoma adquieran una ligera inteligencia. Sin embargo, los métodos convencionales ya no podían controlar a los duendes cartinomatosos, que eran algo inteligentes. Las indómitas hagas del cartinoma sin duda provocarían desastres. Esta fue la razón del desastre que tuvo lugar en la Federación Radiance y que condujo a la prohibición de los duendes cartinomatosos. Por lo tanto, Nair Leaningmon asumió que Liu Jie sólo podría contraer cartinomas de hadas de la especie insecto diamante décimo barra leyenda. Ella nunca esperó que se pudiera superar ese límite. Si la reina insecto contrajo los fetos del demonio luciérnaga, Liu Jie podría elegir el cartinoma feérico de la especie de insecto más fuerte que contrajo y combinarlo con el feto del demonio luciérnaga. Esto convertiría al cartinoma feérico, una especie de insecto, en una forma de vida de tipo fuente. Justo cuando Nair Leaningmon estaba a punto de estallar de alegría por esta oportunidad para Liu Jie, Lin Yuan continuó diciendo. Tia Knight, tengo un total de 12 fetos de demonio de luciérnaga. Podría ser peligroso que las hadas de la especie de insecto carcinoma se combinen con los fetos de demonio de luciérnaga. Tendrás que cuidar de Liu Jie. En ese momento, Lin Yuan sacó los fetos del demonio luciérnaga restantes y se los entregó a Nair Leaningmon. Los ojos de Nair Leaningmon casi se salieron de sus órbitas cuando vio los 12 fetos de demonio luciérnaga de color mostaza en su mano. Uno de ellos ya fue suficiente para que Liu Jie se transformara. Con 12 fetos de demonio de luciérnaga, ni siquiera Nair Leaningmon podría estimar que tan lejos podría llegar Liu Jie en el futuro. Anteriormente, el feto del demonio de luciérnaga sería el arma final de Liu Jie. Pero con tantos fetos de demonio luciérnaga, Liu Jie podría convertirse en el maestro de los desastres. Sería capaz de crear desastres fae carcinomatosos de especies de insectos cuando quisiera. Desde que Nair Leaningmon aceptó a Liu Jie como su discípulo, lo vio como su heredero. Nair Leaningmon no era experto en expresarse. Sin embargo, ella lo trató también como la emperatriz de la luna trató a Lin Yuan. Lin Yuan no sólo le dio la oportunidad de transformarse, sino que también le estaba dando una oportunidad similar a su discípulo ahora. Nair Leaningmon extendió su mano y aceptó los fetos del demonio Firifli. Ella dijo con rebosante sinceridad. Pequeño Yuan, a partir de ahora, te apoyaré incondicionalmente en todo lo que quieras hacer siempre y cuando no daña la Radiance Federación. Lin Yuan se quedó atónito cuando escuchó lo que dijo Nair Leaningmon y sonrió alegremente. Tia Knight, soy buena amiga de Liu Jie y tú eres mi superior. No puedo aceptar esas palabras de tu parte. El mundo es tan caótico ahora que cuanto más fuerte seas, más segura estará la Radiance Federación. Nair Leaningmon pudo notar por las palabras de Lin Yuan que no tenía la intención de acudir a ella en busca de ayuda en el futuro. Así fue exactamente. El poder de la emperatriz de la luna había aumentado y su esperanza de vida se había restaurado. Con ella cerca, no había necesidad de que Nair Leaningmon ayudara a Lin Yuan. Pero no era una cuestión de si Lin Yuan necesitaba o no su ayuda. Cuando dijo esas palabras, decidió que las llevaría a cabo cuando fuera el momento adecuado. Mientras sostenía los doce fetos del demonio luciérnaga, sintió que su mano parecía bastante pesada. Una vez que la reina insecto contrajo el feto demonio luciérnaga y cambió a forma humana, Liu Jie se convertiría en el experto en combate grupal más poderoso de la Federación Radiance. Incluso si un miembro de la realeza aprovechara un fenómeno celestial y diezmara un pedazo de tierra, tal vez no pudiera compararse con los efectos que Liu Jie podría producir. La fe de Liu Jie estaba en Lin Yuan. Nair Leaningmon sintió que si Liu Jie tuviera que elegir entre Lin Yuan y Radiance Federation, era muy probable que eligiera Lin Yuan. Esto significaba que si algo le sucedía a Lin Yuan en el futuro, Liu Jie definitivamente se involucraría. Los fetos del demonio luciérnaga eran tan importantes que Nair Leaningmon sintió que necesitaba discutirlos en la reunión imperial de mañana. Nair Leaningmon me recordó a Firefly Fantasy Artworm de Freedom Federation. La lombriz de tierra de fantasía Firefly acababa de evolucionar a raza mítica y se rumoreaba que era una forma de vida de tipo fuente que era nativa de la Federación de la Libertad. Nair Leaningmon se preguntó si el feto demonio de luciérnaga era de la misma especie que la forma de vida de tipo fuente que había mutado la lombriz de tierra de fantasía de luciérnaga. Ella sintió que necesitaba investigar esto. Pequeño Yuan, ¿de dónde obtuviste los fetos del demonio luciérnaga? Lin Yuan se quedó en silencio por un momento antes de revelar todo lo que Jin Lin le había dicho a Nair Leaningmon. Las cejas de Nair Leaningmon se fruncieron fuertemente. La realeza de la Federación Radiance ya sabía lo que Lin Yuan acababa de decirle. Sin embargo, este asunto afectaba a la reputación de la Federación Radiance. Si la Federación de la Libertad propusiera una batalla amistosa, la Federación Radiance tendría que aceptar. Nair Leaningmon también iba a presentar la información que Lin Yuan compartió en la reunión imperial de mañana y discutirla con los otros miembros de la realeza. Sin embargo, no esperaba que Lin Yuan tuviera una línea de comunicación directa con Jin Lin. Si Jin Lin pudo rechazar trabajar con la Federación de la Libertad y darle algo como los fetos del demonio de luciérnaga a Lin Yuan, demostró que estaban en buenos términos. Nair Leaningmon no lo pensó de otra manera. Después de todo, no existía la tradición de matrimonios de conveniencia en la Federación Radiance. Lin Yuan siguió a Nair Leaningmon hasta la tierra de los guardias espirituales y vio a Liu Jie, pálido y cubierto de sudor, parado en la puerta. Los ojos de Liu Jie se iluminaron cuando vio a Lin Yuan, y se apresuró a acercarse con una expresión preocupada mientras decía. Lin Yuan, el período posterior a la selección de la secuencia Radiante 100 será muy peligroso. Como tu sirviente, lucharé a tu lado. Nair Leaningmon inmediatamente espetó. Tonterías. Los maestros de la creación podrían llamar a sus sirvientes para luchar con ellos en una batalla a muerte. Sin embargo, el grupo de enviados de la Federación de la Libertad sólo estaría proponiendo un supuesto partido amistoso. En tal situación, Lin Yuan no permitiría que su sirviente participara incluso si fuera un maestro de la creación. Liu Jie solía ser sereno, pero cada vez que se trataba de un asunto relacionado con la seguridad de Lin Yuan, perdía la cabeza de inmediato. Nair Leaningmon dijo. El pequeño Yuan sabe más que tú. Déjame pensar en una forma para que te unas a la lucha cuando la Federación de la Libertad sugiera un encuentro amistoso. En ese momento, Nair Leaningmon le entregó los 12 cetos de demonio de luciérnaga a Liu Jie y dijo. Lin Yuan te los está dando para tu transformación. Pequeño Jie, sólo tengo una petición para ti. La expresión de Nair Leaningmon se volvió severa y Liu Jie se quedó atónito cuando vio esto. Nunca había visto a Nair Leaningmon hablarle con tal actitud. Liu Jie dijo apresuradamente. Maestro, por favor hable. Nair Leaningmon miró profundamente a los ojos de Liu Jie y suspiró antes de decir. Pequeña Jie, tu personalidad actual te hace inadecuada para ser una enviada radiante. Eres más adecuada para ser la caballero radiante de Lin Yuan. Hizo una pausa antes de decir lentamente y puntualizando cada palabra. Si alguna vez llega ese día, espero que no hagas nada que ponga en peligro a la Radiance Federación. Los ojos de Liu Jie se abrieron y no entendió por qué su maestro estaba diciendo algo así. Nunca había pensado en dañar a la Radiance Federación. Más bien, siempre quiso protegerla. Sin embargo, la primera parte de lo que dijo Nair Leaningmon le hizo dejar escapar un suspiro de alivio. Desde que se convirtió en el sirviente de Lin Yuan, sus pensamientos estaban preocupados en cómo podía proteger mejor a Lin Yuan. Nunca quiso convertirse en un enviado radiante. Preferiría ser uno de los dos caballeros radiantes de Lin Yuan. Liu Jie sabía que Nair Leaningmon tenía grandes esperanzas en él. Por lo tanto, nunca supo cómo abordar el tema con Nair Leaningmon. Pero ahora que Nair Leaningmon lo había dicho, podía quedarse tranquilo. Liu Jie se arrodilló en el suelo solemnemente, tal como lo hizo cuando se convirtió en su discípulo, y dijo. Maestro, nunca haré nada en mi vida que ponga en riesgo a la Radiance Federación. Nair Leaningmon ayudó a Liu Jie a levantarse y dijo. Pequeño Jie, tu cambio comenzó con la bla de Queen Bey. Te sugiero que combine el primer ceto de demonio de Luciérnaga con la bla de Queen Bey. Una vez que se transforme, sus psicotoxinas mejorarán. Sus psicotoxinas son las raíces de su mutación. La reina insecto siempre ha reaccionado a las psicotoxinas de la bla de Queen Bey. Existe la posibilidad de que después de que la bla de Queen Bey se transforme, su veneno permita que el linaje de la reina insecto mute nuevamente. Podría ser capaz de obtener su tercer par de alas. Como maestro de Liu Jie, Nair Leaningmon ya sabía cuál sería la mejor opción para él. Antes de aceptar un discípulo, no le importaba nadie más en la Federación Radiance además de la Emperatriz de la Luna. Pero ahora, Nair Leaningmon sintió que había cambiado. Ella no sabía cuándo empezó, pero Liu Jie se volvió casi tan importante o tan importante como la Emperatriz de la Luna para ella. Nair Leaningmon podría morir por la Emperatriz de la Luna, y también podría hacer lo mismo por Liu Jie. Formó un vínculo inquebrantable con la Emperatriz de la Luna cuando eran jóvenes. Lo mismo ocurrió con Lin Xuan y Liu Jie. Fue como un ciclo. La Luna Inclinada Nocturna ya no pudo proteger a la Emperatriz Lunar. Después de su gran avance, la Emperatriz de la Luna ahora era más poderosa que Luna Inclinada Nocturna. Nair Leaningmon sólo podía esperar poder cuidar adecuadamente a Liu Jie para que no terminara como ella y se volviera incapaz de proteger a la persona que quería proteger. Cuando Liu Jie escuchó a Nair Leaningmon decir que ella haría los arreglos para que él peleara junto a Lin Yuan contra el grupo de enviados de la Federación de la Libertad, se sintió inmediatamente tranquilo. No importaba lo que sucediera en el campo de batalla, incluso si no lograba proteger a Lin Yuan, aún podía usar su cuerpo como un intento de proteger a Lin Yuan como lo había hecho en la grieta dimensional del mundo del agua en evolución. Lin Yuan no permaneció mucho tiempo en la tierra de los guardias espirituales. Ahora, no le quedaba nada por hacer más que esperar la selección de la secuencia Radiance 100, donde se enfrentaría al grupo de enviados de la Federación de la Libertad. Pero actualmente era un momento clave para que Liu Jie aumentara su poder. Si se administraba bien el tiempo, Liu Jie podría aumentar su poder usando el feto demonio de Luciérnaga en dos días. Mientras Liu Jie regresó a su reclusión, Lin Yuan regresó al Palacio de la Luna Radiante y vio a la Emperatriz de la Luna cuando llegó. Ella estaba abrazando a un pequeño conejo y sentada junto al estanque de lotos mientras observaba al pez dorado sifón espiritual nadando dentro. Cuando sintió que Lin Yuan había regresado, se puso de pie y dijo, «Coldmon traerá de regreso a Chuzzi hoy». No he visto a Chuzzi en muchos días, pero escuché de Coltmon que ha mejorado significativamente. Y ahora tú también estás de regreso. Subamos a la montaña a recoger algunas frutas. Extraño la cocina de Coltmon. Luna Fría era uno de los dos enviados de la Luna y generalmente se quedaba con la Emperatriz de la Luna. Pero desde que aceptó a Chuzzi como su discípula y la llevó a entrenar, rara vez tuvo tiempo para pasar en el Palacio de la Luna Radiante. Lin Yuan llamaba a Chuzzi casi a diario y sabía que Chuzzi regresaría hoy. La extrañaba mucho pero tenía algo aún más importante que hacer. Lin Yuan le dijo suavemente a la Emperatriz de la Luna, «Maestra, la Luna Roja está dentro de la tabla de luz solar radiante de la Luna creciente que le diste a la madre del baño de sangre del mundo abisal». La Emperatriz de la Luna respondió honestamente, «Mi forma de vida de origen sagrado se llama Luna Forrajera. Una de sus habilidades es que puede tomar el control de las lunas». La Emperatriz de la Luna solía ser una persona muy reservada. Ni siquiera Knight Leaning Moon sabía cuál era el nombre de la forma de vida de la Fuente Sagrada de la Emperatriz de la Luna. Esta fue la primera vez que la Emperatriz de la Luna reveló el nombre de su forma de vida Fuente Sagrada». Lin Yuan dijo con una sonrisa, «Maestro, creo que debería darle una Luna verde claro». ¿Luna verde clara? Cada mundo dimensional tenía su propia Luna, al igual que la Luna Roja del mundo abisal que había sido consumida por Forajemon y se convirtió en su marioneta. Forajemon no consumió toda la energía de la Luna sino que simplemente hizo uso de su cuerpo. Podría construir su propia energía utilizando las raíces del cuerpo lunar. Esta era la única forma en que Forajemon podía realmente tomar el control de la Luna para uso de la Emperatriz de la Luna. Por lo tanto, aunque la Emperatriz de la Luna había tomado la Luna Roja del mundo abisal, el poder de la Luna Roja aún permanecía en el mundo abisal. Aunque las formas de vida dimensionales del mundo abisal ya no podían ver la Luna Roja en el cielo y usarla para controlar el tiempo, el mundo abisal no se vio afectado por la desaparición de la Luna Roja. El entorno en la grieta dimensional era una proyección del entorno en el mundo dimensional. La luna verde claro pertenecía al mundo pantanoso, por lo que la expresión de la Emperatriz de la Luna se congeló. La grieta dimensional de clase 6 que se había abierto en la Federación de la Libertad era la grieta dimensional del pantano. Si Lin-Juan dijo que le daría una luna verde claro, eso significaba que tenía una forma de ingresar al mundo del pantano. El mundo dimensional más habitable era el mundo pantanoso. La grieta dimensional del abismo de clase 6 estaba vinculada al mundo del pantano y era posible construir ciudades representativas en su interior. Sin embargo, no podían expandirse agrícolamente en el mundo abisal ya que sólo los duendes de tipo fuego y planta podían sobrevivir allí. Sin embargo, el medio ambiente del mundo pantanoso era invaluable para los duendes de tipo fuego. Por otro lado, cualquier ara de tipo vegetal podría ser plantada en el mundo pantanoso. Aunque los duendes tipo planta de tipo fuego no recibirían un impulso natural del entorno del mundo pantanoso, el suelo pantanoso del mundo pantanoso podría compensar esto perfectamente. La grieta dimensional del pantano de clase 6 en la Federación de la Libertad se había abierto dos años antes de que la grieta dimensional del abismo de clase 6 se abriera en la Federación Radiance. En los últimos dos años, la Federación de la Libertad ha sabido aprovecharlo para expandirse rápidamente. Aunque hubo dos incidentes similares a la muerte prematura de la lombriz de tierra de Firefly Fantasy. Debido a la contaminación de la lombriz de tierra Firefly Fantasy, no se pudo cultivar nada en el suelo. Pero la Federación de la Libertad podría superar fácilmente este obstáculo haciendo uso del mundo pantanoso. La grieta dimensional de clase 6 había sido el mayor secreto de la Federación de la Libertad. La Federación de la Libertad no había construido ciudades espejo en el mundo pantanoso para impulsar el espacio de actividad de sus profesionales del ki espiritual como la Federación Radiante planeaba hacerlo en el mundo abisal. La realeza de la Federación de la Libertad inmediatamente tomó el control y selló la grieta dimensional del pantano de clase 6. Dijeron a sus ciudadanos que debían elegir si querían vivir en el mundo pantanoso o en el mundo principal. Una vez que decidieran vivir en el mundo pantanoso, no podrían cambiar su decisión y tendrían que permanecer allí por el resto de sus vidas. Esto les dio a los profesionales del ki espiritual de la Federación de la Libertad que habían sido seriamente afectados negativamente una salida, y la realeza de la Federación de la Libertad usó este método para trasladar un tercio de la población de la Federación de la Libertad al mundo pantanoso, donde podían continuar desarrollándose. De esta manera, nadie podría burlar a la realeza de la Federación de la Libertad y entrar al mundo pantanoso. Todos los asistentes del santuario que procesaban el comercio de recursos en la frontera de la grieta dimensional del pantano de clase 6 eran del equipo personal de la realeza de la Federación de la Libertad. Por lo tanto, la Federación de la Libertad incluso había invitado a casi 100 artesanos espirituales de clase 5 para construir grandes equipos espaciales utilizando ingredientes espirituales de raza mítica. Cada vez que se intercambiaban recursos entre la Federación de la Libertad y el mundo pantanoso, sólo se necesitaban tres de estos equipos espaciales. Así, la Emperatriz de la Luna nunca se atrevió a poner sus miras en la luna del mundo pantanoso. Francamente, ella no había apuntado a ninguna otra luna dimensional. La única forma de ingresar a los mundos dimensionales era a través de grietas dimensionales de clase 6. Si se abriera una grieta dimensional de clase 6 y no se fortificara con ingredientes espirituales espaciales de alto grado dentro de un año, comenzaría a desaparecer lentamente. El mundo principal tenía federaciones que podían tomar el control de las grietas dimensionales de clase 6. Todas estas federaciones tenían maestros de la creación de clase 5, y nunca permitirían que la Emperatriz de la Luna ingresara a la grieta dimensional de clase 5 que ellos controlaban. Si la Emperatriz de la Luna intentara entrar por la fuerza y usara forraje lunar para cosechar la luna del mundo dimensional, sin duda estallaría una guerra. Como Emperatriz de la Luna de la Radiance Federation, no podía arrastrar a toda la Radiance Federation a una guerra debido a sus demandas egoístas. Así, a pesar de que la recolección de lunas de forraje moon podía aumentar enormemente su poder, la Emperatriz de la Luna no insistió en seguir ese camino. En ese momento, Lin Juan continuó. Maestro, tengo una forma de ingresar al mundo de los pantanos. El método es muy simple. Te llevaré allí ahora. Lin Juan no tenía la intención de usar el sapo dorado de la cueva enjollada con la Emperatriz de la Luna. Pero si le permitía entrar a la zona espacial de Spirit Lock, Morbius quedaría expuesto. Morbius fue extremadamente importante. Además, Lin Juan se dio cuenta de que definitivamente estaba vinculado a un gran secreto en el mundo dimensional. Mantenerlo en secreto sería ventajoso, pero también desventajoso porque conlleva riesgos. Después de reflexionar un poco sobre el trato que le daba la Emperatriz de la Luna, Lin Juan decidió que le permitiría ingresar a la zona espacial del bloqueo espiritual. En ese momento, la Emperatriz de la Luna dijo. Pequeño Juan, necesitas la habilidad de tu forma de vida de origen sagrado o un arma secreta que nunca hayas revelado antes para ingresar al mundo pantanoso. De todos modos, sabes cuál es la forma más segura para ti. Tienes la capacidad de revivir el alma de Jade es un dial. Si me cuentas este secreto y termino asesinada, un enemigo podría descubrir tu secreto a través de mi alma. La Emperatriz de la Luna le entregó a Lin Juan dos campanas de plata y oro y dijo. El chef supremo te dio el precioso instrumento hecho con el estómago del sapo dorado de la cueva de las joyas. Cuando el sapo dorado de la cueva de las joyas murió, el chef supremo obtuvo su piel y estómago, mientras que el monarca del bambú obtuvo sus ojos. Sus ojos también tienen habilidades de almacenamiento y pueden almacenar mucho más que su estómago. Pedí los ojos y los convertí en un precioso instrumento para ti. Puedes guardar las bolas en la bolsa de brocado. Ambas provienen de la misma fuente y se pueden usar al mismo tiempo. Pequeño Juan, entraré en las campanas y esperaré a que me lleves al mundo de los pantanos. Cuando Lin Juan escuchó a la Emperatriz de la Luna mencionar su muerte, sus ojos se llenaron de lágrimas. Maestro, ahora que contrajiste al ratón de la vida, tienes una vida eterna. ¿Cómo morirás? Cuando la Emperatriz de la Luna vio el estado de Lin Juan, le alborotó suavemente el cabello y se dio cuenta de que había vuelto a crecer más alto. Cuando Lin Juan preguntó sobre la Luna Roja, ella también dudó por qué sus armas secretas eran sus mayores secretos que sólo utilizaba en los momentos adecuados para solucionar las crisis. Hace una década, la Emperatriz de la Luna había sido miembro de la Realeza por menos de 20 años. Sin embargo, había sido capaz de derrotar a un antiguo miembro de la Realeza de la Federación de la Libertad que había sido miembro de la Realeza durante más de dos siglos. A pesar de estar gravemente herida, logró vivir y utilizó los 13 o 14 años que le quedaban de vida para encontrar un heredero. Esta fue la razón por la que nunca le contó a nadie sobre sus armas secretas. Sin embargo, dudó cuando Lin Juan le preguntó y decidió decírselo finalmente por qué confiaba en él y entendía lo que significaba transmitir un legado. Un legado que necesitaba ser cuidado. Cuando la encerraron y ocurrió el incidente en el comercio del Océano Ballena, Lin Juan demostró que se había convertido en un pilar de la Federación Radiance y fue capaz de lograr algo que ni siquiera a la Realeza podía hacer. Sin embargo, la Emperatriz de la Luna podía confiar plenamente en Lin Juan, pero no quería descubrir cuáles eran sus armas secretas. Mientras lo cuidaba, decidió hacer sólo lo que era mejor para él. Esto a pesar de lo curiosa que estaba sobre el método utilizado para entrar al mundo del pantano. Niña tonta, sólo te estaba explicando un principio. Nunca te he enseñado una lección más sincera desde que te acepté como mi discípula. Lin Juan respiró profundamente. Ya estaba completamente satisfecho con su poder actual. Pero las palabras de la Emperatriz de la Luna le hicieron darse cuenta de repente de que no podía fijar su mirada sólo en la generación más joven. Sus verdaderos enemigos no eran las personas de su generación, sino los enviados de la Libertad y la Realeza de la Federación de la Libertad, el Clan del Tiburón del Primer Emperador y el Canon de la Torre. Por lo tanto, Lin Juan estaba lejos de ser lo suficientemente poderoso. La Emperatriz de la Luna colocó a Zixi en el suelo y dijo. Zixi, ve y recoge algunas frutas mientras esperas que pequeño Juan y yo regresemos. Zixi se rascó las orejas y supo que la Emperatriz de la Luna no lo llevaba consigo porque no podía controlar su curiosidad. En ese momento, Zixi estaba bastante celoso de Lin Juan. Ella lo trataba tan bien que prácticamente lo estaba malcriando. Afortunadamente, Lin Juan no se había dejado engañar por sus mimos. Más bien, se volvió casi todopoderoso a pesar de que la Emperatriz de la Luna lo malcriaba. Lin Juan ató las campanas que le dio a la Emperatriz de la Luna alrededor del sapo dorado de la cueva enjollada y atrajo a la Emperatriz de la Luna hacia adentro. Lin Juan también revisó el espacio en las campanas y vio que cada una tenía un espacio de 50 metros cuadrados en su interior. Esto significaba que cada uno de ellos era 5 metros cuadrados más grande que el estómago del sapo dorado de la cueva enjollada. En ese momento, Lin Juan pudo manipular libremente el espacio y aumentarlo cuatro veces. Esta era una cantidad de espacio similar a la que originalmente tenía la zona espacial de Spirit Lock. Lin Juan ya no tendría que temer incomodar a nadie que llevara consigo entre el mundo de los pantanos y la Federación del Bosque Divino. Además, las dos campanas le resultaban muy ventajosas porque eran espacios separados. De esta manera, la Emperatriz de la Luna no tendría que compartir el mismo espacio que la Tortuga Maloriente. La Emperatriz de la Luna acababa de enseñarle a Lin Juan cómo permanecer austero, y él no se atrevería a tomar la lección a la ligera. Lin Juan primero fue a su sala de crianza y cerró la puerta antes de ingresar a la zona espacial de bloqueo espacial. Entró al mundo del pantano a través de Klein Ubi liberó a la Emperatriz Lunar. El territorio de Lin Juan en el mundo pantanoso estaba completamente cubierto por una gruesa alfombra formada por la espagna del suelo pantanoso. De esta manera ya no estaba embarrado ni sucio como antes. A los demonios serpiente medusa naturalmente les gustaban las plantas, por lo que Lin Juan trajo muchos tipos de flores al mundo de los pantanos. La espagna de los pantanos había plantado las flores con cuidado y estaba feliz de proporcionarles energía. Klein Ubi estaba rodeado de pabellones construidos por los artesanos espirituales. El área parecía un jardín clásico con todas las flores floreciendo. El espacio en el mundo pantanoso era enorme y Lin Juan podía usarlo como quisiera. Por lo tanto, todos los edificios aquí estaban muy espaciados en caso de que fuera necesario ampliar alguno. Actualmente, algunos demonios serpiente medusa estaban fortificando los pabellones con estantes de madera con textura de jade. Había uvas de jadeita trepadoras plantadas en los estantes. Las upas de jadeita eran las favoritas de las bestias de las cien preguntas y podían nutrir su energía espiritual. Lin Juan había seleccionado especialmente unas cuantas upas de jadeita de bronce barra leyenda y las había cuidado hasta alcanzar el grado de diamante. Fue muy extravagante desarrollar frutas hasta tal punto. Unas cuantas formas de vida con cuerpos humanos y cabezas de cocodrilo sostenían cubos de agua junto a los demonios serpiente medusa. Los demonios serpiente medusa estaban sacando agua y regando las uvas de jadeita. Todas estas formas de vida con cuerpos humanos y cabezas de cocodrilo eran los cocodrilos de pantano que el pabellón blanco había transformado utilizando su habilidad natural. Todos habían estado trabajando duro en el territorio, pero no habían sentido ni una pizca de agotamiento. La emperatriz de la luna olió el aire húmedo rebosante de fragancia de flores. Cuando miró hacia arriba y vio la luna verde clara en el cielo, finalmente estuvo segura de que había entrado en el mundo del pantano. El entorno ya estaba configurado de manera tan hermosa que demostraba que Lin Juan ya se había estado expandiendo en el mundo de los pantanos durante algún tiempo. Lin Juan dijo suavemente. Maestro, debería absorber la luna verde claro. La emperatriz de la luna asintió y dijo. Solo necesitaré dos horas para absorber la luz de la luna verde claro. Sin embargo, la gente de la Federación de la Libertad también se está bañando bajo la luz de la luna verde claro. Si la absorbo, definitivamente lo sentirán. Sin embargo, tengo una buena idea. Será un seguro que dejo en el mundo pantanoso para ti. La emperatriz de la luna hizo una pausa antes de dar una instrucción. Lágrimas sagradas, después de que absorba la luna verde claro, condensarán su poder y colocarán una versión de imitación en el cielo del mundo pantanoso. La emperatriz de la luna no tomó esta decisión solo porque temía que algo fuera de lo común ocurriera en la Federación de la Libertad. Hacía mucho tiempo que no utilizaba la habilidad de Foragemon. O mejor dicho, nadie que la hubiera visto utilizarla había vivido para contarlo. Por lo tanto, incluso si la Federación de la Libertad realmente se diera cuenta de que la luna en el mundo pantanoso había desaparecido, no vincularían el incidente con la emperatriz de la luna. Mientras la Federación Radiante exploraba la grieta dimensional del abismo de clase 6, la emperatriz de la luna descubrió que también había rangos claros en el mundo dimensional. Sin embargo, estos rangos eran especiales y dependían del culto. Los apóstoles estaban por encima de las formas de vida dimensionales, y los dictadores estaban por encima de los apóstoles. Esta clasificación distinta hizo que todo lo que ocurría en los mundos dimensionales pareciera organizado. Los apóstoles y dictadores no eran diferentes en términos de poder de los duendes eternos. Además, la emperatriz de la luna creía que tenía que haber un rango aún más poderoso que el de dictador en los mundos dimensionales. De esta manera, sería posible que estas poderosas formas de vida desencadenaran el poder de los fenómenos celestiales. La emperatriz de la luna había dicho lo que dijo y decidió dejar a la bestia lunar del grito sagrado en el mundo pantanoso porque quería darle a Lin Yuan una red de seguridad. Había muchos expertos en los mundos dimensionales y ella tenía que cuidar de su discípulo. Con la bestia lunar del grito sagrado cerca, sería capaz de proteger a Lin Yuan incluso de formas de vida que fueran más poderosas que ella. El mundo se encontraba en medio de un cambio desordenado. Era muy probable que los miembros de Tom Ercanon aparecieran en la selección de Radiance und Red Sequence. En el pasado, la emperatriz de la luna no habría dejado un poder de combate tan poderoso como la bestia lunar del grito sagrado en el mundo dimensional porque tenía que cuidar de la federación Radiance. Pero ahora, ella y Zixi habían dado ese paso. La bestia lunar del grito sagrado solía ser extremadamente útil para ella, pero ya no era tan necesaria. Mientras la emperatriz de la luna hablaba, un gran lobo blanco apareció junto a ella. El lobo gigante recuperó su aura y medía menos de tres metros de largo. Desde todos los ángulos, tenía un aura sagrada y majestuosa. Había una larga mancha de lágrima debajo de su ojo que se extendía hasta la comisura de su boca. La mancha de lágrimas brillaba en azul. Lin Yuan sabía que este lobo blanco tenía que ser la bestia sagrada del grito lunar que había elegido seguir a su maestro. Lin Yuan instintivamente usó true data para verificarlo y se dio cuenta de que todo eran signos de interrogación además de su nombre. La voz de Morbius apareció en la cabeza de Lin Yuan. Compañero, este hada de la familia celestial acaba de abrirse paso hacia la eternidad. Todavía no puede condensar su horóscopo de nacimiento. Si quieres comprobar sus datos, puedo usar algo de la energía de mis raíces para superar los grados. Lin Yuan le dijo apresuradamente a Morbius. No tienes que usar la energía de tus raíces. Morbius se quedaría dormido si utilizara demasiada energía de sus raíces. Ya había utilizado parte de la energía de sus raíces cuando ayudó a Genius a evolucionar su linaje. A menos que la situación lo requiriera absolutamente, Lin Yuan no quería que Morbius usara más energía en sus raíces. Aunque Lin Yuan tenía una naturaleza muy curiosa, no sacrificaría a su amigo para satisfacer su curiosidad. La bestia lunar del grito sagrado se giró y se transformó en una joven alta que vestía una capa de piel blanca. El pelaje de la capa era tan grueso y voluminoso como el de un lobo. Esto hizo que el rostro de la bestia lunar del grito sagrado pareciera aún más pequeño. Se inclinó ante la emperatriz de la luna y dijo, «Haré lo que dices». Sacret Kri miró a Lin Yuan y sonrió agradecido. Vio a Lin Yuan como su salvador. El aumento de poder de Sacret Kri se debió completamente al ki espiritual puro que Lin Yuan le dio a la emperatriz de la luna. Si no fuera por el ki espiritual puro, Sacret Kri no habría podido llegar tan lejos. Se podría decir que su transformación fue gracias tanto a Lin Yuan como a la emperatriz de la luna. Además, Lin Yuan había salvado a la madre del baño de sangre y la había ayudado a desbloquear su linaje fe y de la familia celestial. Cuando la emperatriz de la luna salvó a la madre del baño de sangre, no había aceptado a Lin Yuan como su discípulo, ni siquiera había tenido la idea de aceptar un discípulo todavía. Por lo tanto, no habría pensado en preparar el camino para su discípulo. Grito sagrado había sido quien rogó a la emperatriz de la luna que salvara a la madre del baño de sangre. Aunque Sacret Kri había abandonado la yabenlifeicotex debido a su talento y a que quería buscar más oportunidades para sí mismo siguiendo a la emperatriz de la luna, la yabenlifamilicotex seguía siendo muy importante para él. No tenía un punto débil para nadie más que para Jade Sundial, quien lo había llevado de regreso a la cabaña de la familia celestial y lo había criado. En estos días, luna nueva de sangre, loto azul y fénix blanco se habían reunido con grito sagrado todos los días. Sacret Kri descubrió por Blue Lotus que Lin Yuan tenía la capacidad de revivir el alma de Jade Sundial. Cuando Sacret Kri se enteró de esto, se emocionó tanto que le pidió a Witte Fonix que recogiera una jarra de lágrimas. Una vez que Sacret Kri ya no pudo derramar más lágrimas, Witte Fonix le contó a Sacret Kri sobre cómo existía la posibilidad de que Lin Yuan también pudiera devolverle la vida al cuerpo de Jade Sundial. Sin embargo, fénix blanco terminó recogiendo otras dos jarras de lágrimas. Cuando Sacret Kri vio la sonrisa irónica de Witte Fonix, agarró su ropa hecha de redes de pesca con fastidio y vertió sus lágrimas de las tres jarras en la boca de Witte Fonix. Era muy consciente de que sus lágrimas contenían energía y vitalidad de tipo luz. El cuerpo del fénix blanco contenía el poder de la noche y era incompatible con la energía del grito sagrado. La vitalidad de sus lágrimas sería significativamente beneficiosa para fénix blanco, pero la energía de tipo luz le causaría malestar estomacal. Al verter las tres jarras de lágrimas en la garganta de Fénix blanco, éste terminó pasando los siguientes días en el baño de la mansión del regreso de Lejana. Su sistema digestivo le estaba quitando tanto que lo dejó pálido como un fantasma. La muerte de Jade Sundial había provocado que el frío y distante Sacret Kri perdiera el único pilar de apoyo en su vida. Entonces estaba en los abismos de la desesperación. Ahora, estaba infinitamente agradecido con Lin Yuan. El grito sagrado le dijo a Lin Yuan. Me quedaré en el mundo pantanoso y me convertiré en una luna verde claro temporal. Si me necesitas, puedes mirar a la luna y convocarme. Lin Yuan asintió y respondió. Tía Sacret Kri, dependerá de ti.